Permítanme compartir con ustedes una frase importante, impactante de Aristóteles, el célebre filósofo griego. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la habilidad de aplicar el conocimiento en la práctica. Esta cita nos invita a reflexionar sobre la importancia de ir más allá de la teoría. ¿Me escucha? Sí. Y utilizar, nos explica más allá de la teoría, y utilizar nuestros conocimientos para tomar decisiones efectivas en la vida real. Y hoy estamos aquí para presentar una poderosa herramienta que cumple fielmente este principio. Esta herramienta se enfoca en generar conocimiento a través de los datos y convertirlos en aliados estratégicos para la toma de decisiones en la región en cuanto a residuos sólidos y economía circular. Estamos emocionados de mostrarles el impresionante trabajo que se ha llevado a cabo para desarrollar el hub de residuos sólidos y economía circular. Herramienta que desde hoy la podemos utilizar y hacer uso de ella. Sin más preámbulos, es un honor iniciar este evento especial en el que conoceremos a fondo esta innovadora herramienta y exploraremos cómo impulsar los avances hacia un futuro más sostenible y consciente en la gestión de residuos sólidos. Comencemos esta jornada llena de descubrimientos y soluciones. Para empezar, quiero compartir con ustedes un video introductorio que nos sumerge en este tema y nos dará una visión general del hub. Bienvenidos. La disponibilidad de información confiable sobre la gestión de los residuos sólidos es fundamental para solucionar el problema que actualmente compromete el futuro de todos en América Latina y el Caribe. En 2021, la región generó 13% de los residuos del mundo, ocupando el tercer lugar global. La tasa de aprovechamiento fue de apenas 4%, es decir, es muy poca la cantidad que se reutiliza o recicla. Más de 15% de los residuos municipales no son recolectados. Y 40% son liberados al ambiente en sitios de disposición final inadecuada, quemas y o descargas a cuerpos de agua. Para mejorar esta situación, la información es clave. En el BID, impulsamos un hub para proporcionar información oportuna y confiable sobre la gestión de los residuos sólidos y economía circular en América Latina y el Caribe. Buscamos ser un lugar de referencia y un punto de encuentro para toda la región y mejorar la gestión de los residuos, organizando información, facilitando su acceso, monitoreando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la gestión de residuos y los avances del sector en la mitigación del cambio climático. Ingresa a www.hubresiduocirculares.org y apoya este esfuerzo para iniciar el camino hacia la transformación digital del sector, la mejora de la información y para lograr un presente más sostenible. La disponibilidad de información. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad, nos saben la alegría que se siente estar aquí ya poniendo a disposición de toda la región este sistema de información. Quiero agradecer antes de empezar, no puedo empezar sin dar gracias, sin dar gracias a todo el equipo de trabajo que llevamos dos años y medio en esta iniciativa, sin dar gracias a todos los gobiernos nacionales de los diferentes países en los que trabajamos, en los que les gustó la idea y se unieron a compartirnos información y a sumarse en esta propuesta. Darles gracias a todos los speakers que tenemos el día de hoy, tanto de forma virtual como de forma presencial. Muchas gracias por estar acá. Y también vamos a hablar al comité consultivo, ya luego voy a hablar un poco más de este comité consultivo, quiénes son y cómo nos han venido acompañando. Pero ellos también han sido parte fundamental de este proceso de preparación de este sistema de información. Anoche pensaba cómo empezar esta, cuando me parara aquí, qué iba a decir. bueno, yo soy, me gusta improvisar bastante y se me vino a la cabeza una frase y es que sin datos no hay brújula o no hay GPS como diría mi hijo adolescente y sin GPS no hay camino, entonces yo creo que los datos en sí mismos nos marcan el camino y es lo que nos van a permitir evidenciar las mejoras y poder trazar esos caminos para llegar a esa evolución sectorial. Entonces ya sin más preámbulos quiero empezar, contarles esta historia de dónde nace esto, voy a aquí ya contarles esta evaluación regional, lo llamábamos en esa época, bueno yo no estaba en el banco en esa época pero fue muy conocida, era el informe de evaluación regional de la gestión de residuos sólidos, fue en el 2010, es un gran esfuerzo que hizo el banco en el año 2010 por ayudar a mejorar la disponibilidad de información y conocer el estado de la salud. La gestión de residuos sólidos en América Latina y en el Caribe y ha sido supremamente exitoso, es un documento supremamente referenciado y citado y de gran utilidad para el trabajo de la región. Hoy quiero presentarles la versión moderna, la versión actualizada digamos de esta evaluación, por supuesto aprovechando las nuevas tecnologías de la información, entonces quisimos dar un salto hacia algo mucho más dinámico, que podamos actualizar periódicamente y eso es lo que voy a presentarles el día de hoy. Entonces, ¿qué es el hub? El hub como tal es un sistema de información regional, una plataforma que ya ustedes pueden consultar en el sitio web, que va a estar disponible para consulta pública, que el objetivo al que queremos llegar es que los países a través de unos puntos focales, ya sea a través de las oficinas nacionales de estadística o de los gobiernos en las entidades sectoriales, sean quienes más adelante reporten directamente la información que permita describir el estado de la gestión de los residuos y la evolución. Entonces, en esos objetivos es poder dar a conocer el estado de la gestión de los residuos. Hicimos un esfuerzo por conectar de forma muy específica la gestión de los residuos con la economía circular, con el cambio climático, el sector de residuos sólidos y eso lo hablaremos a lo largo de la mañana. Tiene un impacto muy relevante en materia de cambio climático y en temas de objetivos de desarrollo sostenible. Hay dos objetivos específicamente, el 11.6 y el 12.5, que nos comprometen a mejorar la gestión de los residuos sólidos. La gestión de los residuos está también relacionada con muchos otros objetivos de desarrollo sostenible, pero de forma explícita con estos dos en particular. Creemos que este hub es una propuesta para fortalecer y agilizar la transformación digital del sector. La gestión de residuos sólidos es una actividad supremamente logística y la logística necesita de información y necesita de trazabilidad, necesita de monitoreo para funcionar de manera adecuada. A lo largo del camino también nos encontramos que este hub es una oportunidad para que tengamos un punto de encuentro. Aquí una pequeñísima anécdota, espero no empezar a comerme los minutos del tiempo, pero una pequeña anécdota. Y es que estando en el comité consultivo un día el DANE nos dijo, ay, qué maravilla que aquí esté el INEG de Ecuador, qué maravilla que esté el INEG de México. Y entonces podemos intercambiar, ¿cómo lo haces tú? Te comparto cómo lo hago yo. Y hoy lo vamos a vivir un poquito de ese punto de encuentro que está generando este sistema de información. ¿Qué vamos a encontrar? Ahorita lo vamos a explorar ya a través del website directamente. Pero vamos a encontrar visualizaciones interactivas que trabajamos básicamente con Power BI. Entonces también aprovechando todas estas herramientas que facilitan tanto la visualización de datos de forma interactiva. Vamos a encontrar publicaciones, vamos a encontrar una base de datos descargable. Ese fue un punto para nosotros importantísimo y es que haya trazabilidad de la información. La región tiene que trabajar muchísimo en mejorar la calidad de los datos. Lo que nosotros les vamos a presentar hoy es la mejor información disponible que logramos recopilar. Pero no podemos decir que estos datos sean 100% confiables y representen la situación perfecta de la gestión de los residuos sólidos. Es un punto de partida para invitar a todos los países a que trabajemos en la mejora de la información. Pero en ese sentido, tener la posibilidad de ver de dónde salieron los datos. Entonces ahora lo vamos a ver. Hay una base de datos que respalda todas estas visualizaciones y que ustedes la van a poder descargar y van a poder jugar, digamos, con esos datos. Y una sección que a mí me encanta, que la hemos llamado comunidad, donde están los links o los enlaces a los sistemas de información nacional de los diferentes países de la región. Y fue interesante. Ahí veo a Pablo, que fue el consultor que nos acompañó liderando toda esta iniciativa. Fue muy chévere, como decimos en Colombia, ver que los países han hecho un esfuerzo muy grande por mejorar la información. Y ya hay varios países que tienen sistemas de información en gestión de residuos sólidos. Y entonces lo que el Hub nos va a permitir es hacer la conexión para que ustedes puedan navegar directamente hacia esos sistemas de información, donde van a encontrar datos mucho más detallados a escala de ciudades y mucho más específicos. ¿Cuáles son las características? Hoy el Hub en esta primera fase nace como un sistema donde vamos a encontrar datos a escala de país para los países de América Latina y del Caribe. En este primer momento, en los 26 países donde tiene presencia el banco, que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Javier más adelante va a conversar. Con ellos estamos trabajando de la mano para que otros países del Caribe también se unan al Hub y podamos agregar la información de estos países en los próximos meses. a este sistema de información. Será una posibilidad, digamos, si las ciudades voluntariamente quieren reportar estos indicadores, también lo van a poder hacer. Ya lo mencionaba yo que son datos abiertos, descargables, donde hay trazabilidad en la fuente de información, que nos va a permitir, lo que esperamos es estandarizar estos indicadores como región y poder hacer una evaluación y contrastar información a lo largo del tiempo entre los mismos países y en forma regional. ¿Cuáles son los famosos indicadores? Trabajamos mucho en que fueran pocos indicadores para que se consolide la información sobre esos indicadores. Entonces, a los indicadores que llegamos básicamente es a cuánto es la cantidad de residuos generados, tanto por persona como en total por país. En este caso nos enfocamos en residuos sólidos municipales. ¿Cuáles de esos residuos se están recolectando? ¿Cuáles no se recolectan? De los residuos que se están recolectando, ¿cuáles se están aprovechando? ¿Cuáles van a rellenos sanitarios? ¿Cuáles van a sitios de disposición final inadecuada? Y hubo también una fracción de residuos que si bien sabemos que se están recolectando, no logramos identificar cuál es el destino. Posiblemente, muy probablemente serán cuerpos de agua, enterramientos, pero no logramos identificar con la información disponible cuál es el destino. Y en términos de aprovechamiento, pues todo el desglose en términos de cuál es el reciclaje de materiales, cuáles van a compostaje, cuáles van a digestión anaerobia y cuáles tienen otros tipos de aprovechamiento. Y también estamos midiendo, o reportando más bien, datos de generación de gases de efecto invernadero en el sector de residuos específicamente y tres indicadores asociados a competitividad. Este es un sector que necesita trabajar muchísimo todo el tema de sostenibilidad financiera. Entonces, tenemos datos de ingresos y costos, porque en general es un servicio que se subsidia altamente por presupuestos públicos. Y por último, los empleos. Este es un sector intensivo en la generación de empleos que vale la pena empezar a reflejar esa información. Rápidamente, así muy brevemente, en términos de la gobernanza, pues hoy el banco, digamos, como que ha puesto nuestros recursos para ser el administrador del sistema, pero completamente abiertos a trabajar con otras organizaciones regionales para compartir la administración de este sistema. Quisimos como dar el primer paso. Vamos a tener socios aliados. El PENUMA ya venimos trabajando juntos desde hace más de dos años en esta iniciativa, pero sabemos, digamos, de otras organizaciones que también están interesadas por ser parte del sistema y estaremos, pues, formalizando la adhesión de estos nuevos socios y aliados para darle continuidad a este sistema. Esto voy a saltármelo. Bueno, ya mencionaba yo al PENUMA. ¿Por qué quiero destacar el CINIR? El CINIR es el Sistema de Información Nacional de Residuos Sólidos de Brasil. Hoy nos acompaña precisamente, Rosana va a estar dentro de los paneles que vamos a tener con ellos sin ir ya de un paso adelante. Y es que nos dijo, me parecen muy buenos sus indicadores en mi sistema de información. Quiero tener una plataforma, quiero tener un módulo, una camada, como dicen los brasileros, donde se reflejen los indicadores, los indicadores del hub, los quiero tener estimados y cargados en mi sistema de información. Y de una vez les voy a empezar a generar el archivo exportable para que cada año los datos del CINIR lleguen al hub de residuos sólidos y economía circular. ¿Cómo llegamos a la preparación de esto? Yo les contaba que creamos un comité consultivo. El sistema está respaldado por un manual técnico donde todos los indicadores que hemos desarrollado, todas las fichas técnicas de esos indicadores los van a poder consultar, son descargables, ya ahorita lo miramos, y pues todo esto se consolida en un desarrollo web. Hacer el reconocimiento a este comité consultivo que nos acompañó a lo largo de los dos años. Con ellos validamos todo, les mostrábamos los indicadores, el diagnóstico, la información que veníamos recopilando, y ellos han sido parte fundamental de poder llegar a este resultado. Por último, pues mencionaba que cada indicador está respaldado por una ficha técnica, y hemos hecho todo un diseño del procesamiento de la información. Hemos hecho mucho énfasis en lo que es el control de la calidad de los datos. Es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando como región y apoyando a los países para mejorar la confiabilidad de esta información. Y por último, ya para terminar esta presentación, como tal vez ustedes ya se lo estarán preguntando, ¿y qué viene? ¿Para dónde vamos después de hoy? En ese sentido, vemos varios ejes de trabajo. Uno en términos de datos, consolidar esta información, darle asistencia técnica y financiera a los países para que puedan contar con sus sistemas de información nacional, para que en sus sistemas de información también los datos sean confiables, y poder mejorar esa conexión, digamos, con este hub a través de algún desarrollo de un aplicativo que permita los reportes en línea. En términos de gobernanza, pues invitar a los países a hacerse parte, a otras entidades y otros organismos que sumemos esfuerzos para consolidar este sistema. Y también tenemos la expectativa en unas siguientes fases de adicionar nuevos datos. Por supuesto, seguir alimentando los datos que ya de estos 14 indicadores que he mostrado hace un momento, pero incorporar otros indicadores. Esperamos de aquí a octubre que ya esté disponible. Hemos hecho un análisis sobre importaciones y exportaciones de residuos sólidos en la región. Entonces, que esa información también está. Estamos conversando con la Alianza del Pacífico, los países de la Alianza del Pacífico, para incorporar la corriente, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía circular de los plásticos. Está Francisca acompañándonos hoy también. Vamos a conversar sobre eso. Y entonces, el hub nos da la posibilidad de seguir sumando información regional progresivamente. No me voy a extender más ahí en la presentación. Voy a irme ya al momento más esperado. Bueno, entonces, tenemos aquí el sistema. Ustedes pueden ingresar. Ustedes pueden ingresar por hubresiduoscirculares.org. También está disponible en inglés. Se puede consultar tanto en español como en inglés. Tenemos un dominio que es circularwastehub.org. Entonces, podemos ingresar tanto en español como en inglés. Esta es la página principal, donde tienen acceso rápido a diferentes secciones de la página web. El corazón del sistema está en la hoja de datos que está desarrollado con Power BI. Ahí se demora un poquito cargando. Y entonces, lo que vamos a encontrar en este primer banner, encontramos el resumen sobre el estado de la gestión de los residuos sólidos para el año 2021 en América Latina y el Caribe. Es decir, de forma agregada. Así como, un dato rápido, en el año 2021 se produjeron 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales. Y ahí ustedes van a poder ver cuál fue el destino de esos residuos. Vemos que el 84% se recolecta. Solamente tenemos un aprovechamiento del 4%. Sí, es un reto gigante. Y desafortunadamente todavía más del 40% de los residuos van hacia el ambiente, van hacia botaderos, cuerpos de agua. Entonces, son unos retos gigantes. Y cuando vamos bajando, entonces, vamos a tener varias visualizaciones. ¿Cuál es la generación de residuos? Hoy en día en el sector hablamos mucho de los diagramas de Sankey que nos permiten, digamos, en la lógica de que los residuos sólidos en realidad son materiales. Y estamos migrando hacia un concepto de flujo de materiales. Ahorita vemos un poco más en detalle. Este diagrama, muy inspirado en Eurostat, cuando hicimos la revisión de experiencias, la Unión Europea, desde hace más de 20 años, cuenta con el sistema de estadísticas europeas, que es el Eurostat. También por ahí está Oscar, que nos han venido acompañando en el desarrollo de esta herramienta. Y aprendimos mucho de ellos. Entonces, ellos presentan cuál es el destino de esos residuos, hacia dónde van. Y lo vamos a poder ver en este visualizador. Un poquito aquí, incómodo con el mouse, pero ya. Vamos a poder ver la información también de manera gráfica. Datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, kilogramos de CO2 equivalente por habitante por año. También lo vamos a ver desagregado entre gas, pues entre GIT, totales y metano. Hacemos mucho énfasis en el tema de metano, que el sector tiene una participación preponderante como generador de este gas. Y también, como les contaba, datos de competitividad en términos de costos, de ingresos y de empleos. Tenemos un poquito, así muy rápido, no habrá mucho tiempo, pero solamente para que ustedes puedan ver un poco cómo funciona. Entonces, vamos a tener varias pantallas dentro de esa sección de utilización. Podemos jugar con los datos. Si queremos ver, por ejemplo, solo la subregión del Caribe, entonces, países como Bahamas, Barbados, el Caribe, Guyana, Jamaica. Nos podemos devolver, ver toda la región, los 26 países que están cargados en este momento. Puedo quitar el Caribe y ver solo América Latina. Entonces, países como Colombia, Bolivia, Brasil. Vamos a poder jugar allí. En que quiero ver, por ejemplo, cómo es la acumulación en rellenos sanitarios. Entonces, vemos que Chile, el 86% de sus residuos sólidos generados se disponen en rellenos sanitarios. Ahí le podemos ir sumando qué pasa con el aprovechamiento. Entonces, ahí va cambiando un poco lo que va sucediendo. Los flujos hacia el ambiente se entiende como todo lo que es disposición final inadecuada. Y aquellos países en los cuales alguna fracción de los residuos no sabemos hacia dónde están yendo. Acá vamos a poder tener mucho más detalle. Acá quiero, por ejemplo, concentrarme específicamente en el detalle del aprovechamiento. Entonces, cuáles países ya están haciendo compostaje de residuos sólidos municipales. Cuáles están haciendo coprocesamiento. Cuáles tienen reciclaje de materiales. Entonces, acá vemos que Colombia se ha concentrado bastante en el reciclaje de materiales con un 13% de tasa de reciclajes hoy en día. Costa Rica tiene reciclaje, tiene coprocesamiento, tiene compostaje. México, ustedes van a poder ver allí cada uno de estos datos. Acá una tercera parte es algo muy interesante y es que salimos a recoger datos el día que empezamos a planear esto. Pensábamos en recoger los datos de un año. Un año base, ¿no? Uno siempre está pensando en el año base. Y con el equipo de trabajo alguien dijo, no, vamos y vemos qué encontramos en los países. Y entonces encontramos en algunos países series históricas de datos. Y allí, entonces aquí, por ejemplo, Colombia tiene una experiencia supremamente interesante. Vemos que si bien sigue manteniendo una fracción de cerca del 17% de residuos sólidos que van todavía hacia el ambiente, hacia destinos no adecuados, Colombia ha venido trabajando de forma intensa el tema de reciclaje de materiales a través de la formalización de los recicladores y el reconocimiento como prestadores del servicio público de aseo. Y empezamos a ver entonces cómo el amarillito de reciclaje ha estado creciendo a lo largo de los últimos años y la cantidad de residuos que van a disposición final en rellenos sanitarios ha estado reduciéndose cada año. Entonces, cosas como estas es lo que ustedes van a ver. Ya no me puedo aquí apasionar en mostrarles cada uno de los links. Hay que dejarlos para que ustedes exploren. Solo quisiera llamar la atención, tenemos un reto gigantesco en América Latina y en el Caribe. Este dato, esta gráfica de la izquierda nos lo resume y podemos ver cómo en el Caribe desafortunadamente solo el 10% de los residuos sólidos que se generan están yendo a sitios adecuados de disposición final, a relleno sanitario. Cerca del 90% de los residuos se están yendo hacia botaderos hacia el abierto y hacia sitios de disposición final inadecuada. Ya para concluir, porque no puedo irme sin esto, quiero mostrarles los enlaces de comunidad que les mencionaba. Acá ya tenía algunos abiertos un poco como para agilizar, pero por ejemplo en Chile podemos encontrar entonces los diferentes links que nos conectan con los sistemas de información o con las autoridades sectoriales que cuentan con datos. Entonces me voy a meter en el informe de medio ambiente de Chile del año 2022 donde tiene un capítulo específicamente sobre residuos sólidos que es interactivo y nos permite ver algo, digamos, similar, cuánto ha sido la generación de residuos sólidos en los últimos años, desagregado por regiones, ahí el Atacama, etcétera, o el Paraíso, los diferentes datos. De la misma manera, entonces puedo ir a seleccionar Brasil, puedo irme al Sistema Nacional de Gestión de Residuos Ólidos, el CINIR, por aquí yo ya lo tengo, aquí está cargado, entonces podemos entrar a navegar a través del CINIR y así con diferentes opciones para los países, Perú desde hace muchos años cuenta con su CIGERSOL, Ecuador tiene los datos del INEC, Colombia tiene también a través del DANE y de la Superintendencia el Sistema Único de Información, entonces ustedes van a poder navegar allí, van a encontrar también una sección sobre normatividad, en este caso, en esta primera fase arrancamos con datos sobre las normas asociadas a responsabilidad extendida del productor, entonces vamos a poder ver cuál es la normatividad en términos de pilas y baterías, envases neumáticos, esta es una sección que esperamos poco a poco que vayamos alimentando con nueva información. Ya cerraría allí, yo creo que ya queda como una idea, ustedes van a poder encontrar las publicaciones, ahí está precisamente la del año 2010 y en los próximos meses estaremos publicando la evaluación actualizada con los datos de esta información que acabamos de recopilar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se merece otro aplauso con esa pasión que nos acaba de presentar Magda, esta presentación muy detallada acerca del hub y la navegación en el sistema, creo que todos nos hemos quedado un poco impactados con toda la información que tiene esta herramienta que hoy le estamos presentando, que le estamos lanzando y para eso, para llegar un poco más a detalle, tenemos dos paneles, el primero lo va a moderar Manuela Velásquez, que es de economista senior de la División de Agua y Saneamiento, así que invitamos a los panelistas que se acerquen por favor a la sala para empezar con este panel. Básicamente, este panel va a tratar datos y sistemas de información claves para el sector y dentro de este espacio de los paneles tendremos una sesión de preguntas y respuestas que lo haremos al finalizar el panel. Listo. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, es un honor moderar este panel con todos ustedes, como decía Magus, este es un panel donde vamos a hablar de datos y sistemas de información, donde vamos a ver las experiencias de otras entidades y otros países, en momentos de constante innovación tecnológica, la información digital es un elemento clave para tomar decisiones efectivas y oportunas, ¿no? Por primera vez el banco, como nos mostraba Magda, está contando con una herramienta operativa específica para el sector de residuos sólidos y economía circular, queremos ahora conocer las experiencias de Brasil, de Colombia, de México, del PENUMA y de la Unión Europea acerca de cómo han generado y utilizado la información digital de manera efectiva en el sector y cuáles han sido sus principales desafíos. Gracias por unirse en esta importante conversación. ¿Quiénes nos acompañan hoy? De forma presencial está Rosana Araujo, que es la jefa de proyecto en la Secretaría Nacional de México. Urbano y Calidad Ambiental de Brasil, bienvenida Rosana. Nos acompaña de forma presencial Diego Covaleda, que es el coordinador Cuenta Satélite de Conceptos Alternativos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colombia. Nos acompaña en manera virtual Martín Wilson Sánchez, director de encuestas ambientales del INEGI en México. Nos acompaña de manera virtual Oscar Gómez, jefe del área de Estadísticas de Residuos y Economía Circular de Eurostat y Javier Neme, Project Management Officer del PENUMA. Bienvenidos a todos. Como les explicaban, esta dinámica de este espacio es tipo panel, por lo cual les voy a realizar dos preguntas y cada panelista cuenta con siete minutos para responder. Y por último, tendremos espacio para cuatro preguntas, dos del público que está presencial y dos virtual. Cuando los panelistas terminen de darnos sus respuestas, del público pueden mostrar su intención de hacer las preguntas y se les acercará el micrófono. Y para las preguntas virtuales, por favor, las escriben por el chat indicando a qué panelista le hacen su pregunta. Entonces, estimada Rosana, empezamos contigo. ¿Cuál crees que ha sido la mayor contribución del CINIR en la formulación de políticas públicas en Brasil y cómo ha contribuido al fortalecimiento de la opción tecnológica por parte de los municipios en la gestión de residuos sólidos? Buen día a todos que están aquí de forma presencial y online. En primer lugar, gustaría agradecer la oportunidad de compartir la experiencia del CINIR que es el Sistema Nacional de Información. Quiero agradecerles la invitación de estar aquí representando el CINIR que es nuestro Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos. El tema importante es la democratización de acceso a los datos. La información, los datos se diseminaron, pero fue muy difícil tomar decisiones sobre la base de datos confiables. se desarrolló un producto gracias al apoyo y acompañamiento del BID. Contamos con informes, productos de datos que nos permiten visualizar la información. Esto le da acceso a toda la sociedad. Pudimos recolectar la información de tal manera que pudimos tomar decisiones basadas en esta información. Es un mapa de gestión que se tiene que permite al administrador contar con acceso a datos. Pueden hacer una comparación entre ciudades, municipalidades. Pueden hacer la comparación de tecnologías. Lo que se utilice en una ciudad puede ver lo que se visualiza en otra ciudad por medio de un clic. se puede conseguir toda la historia, todos los antecedentes, el cronograma de dicho municipio. Podemos ver las distancias que se tienen que recordar para poder llegar a la disposición final de los residuos sólidos. Esta información y acceso a la información permite al público y los municipios a participar en las decisiones políticas. Es una herramienta de información creada por una norma. Es una herramienta que se usa para la formulación de políticas públicas vigente a partir del 2010. Con el tiempo hemos mejorado la herramienta y ahora es posible monitorear y acompañar la información. el público tiene acceso a la información, una información bien visualizada. Si ven los paneles se pueden contar con información a la información por medio de distintas pantallas. También se puede recolectar información de distintos estados, distintas ciudades. Nuestro sistema de saneamiento recolecta información sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. También se consideran distintos aspectos otros tipos de residuos, residuos sanitarios. El sistema permite levantar la información y diseminarla por medio del sistema de recolección de datos. Estamos considerando distintas formas de recolectar la información. Hay tres sistemas, un módulo para los municipios y los estados. Después tenemos el módulo MTR. Es un inventario que recoge información de los que generan y producen las mayores cantidades de residuos. Es un sistema especial que cuenta con información sobre la generación, el transporte y la disposición final de los residuos. Después tenemos un módulo sobre objetivos. estamos elaborando un sistema para los que recolectan los residuos, los que trabajan en la gestión de los mismos. Lo que se quiere es identificar la situación de las cooperativas que trabajan en la recolección de residuos. Se quiere recopilar la información mejor. la calidad de la información. Hay una entidad que controla la generación de información por parte de empresas privadas y el tratamiento también de los residuos. Para obtener un crédito por reciclaje, uno tiene que comprobar y mostrar la trazabilidad del material. es un sistema en operación en evolución y en crecimiento. Aprovechamos la tecnología para poder comparar los municipios, pueden demostrar sus tecnologías, las que han estado usando. En CINIR, recopilamos información de los estados, de las ciudades, conversamos con los municipios, con los estados, les explicamos la forma en que íbamos a reportar la información. En el proceso de consolidación y adopción de la cuenta satélite ambiental de flujo de materiales y economía circular y cuéntanos, cómo ha contribuido a la formulación de políticas públicas en Colombia respecto a la gestión de información y a la mejora de la prestación de los servicios vinculados a los residuos sólidos. Perfecto, me confirman, estamos escuchando bien, ¿verdad? Se escucha bien. Bueno, lo primero, respecto a las lecciones aprendidas, muy importante, muy importante pensar en tres aspectos. Inicialmente, garantizar la implementación y seguimiento de estándares internacionales, es fundamental, voy a mencionar los tres y posterior explico cada uno de ellos, pero primero, lo referente a estándares internacionales, segundo, articulación, con entidades tanto nacionales como internacionales, y tercero, promover la usabilidad de los desarrollos realizados. Entonces, en primer lugar, el punto de garantizar la implementación y seguimiento de estándares internacionales, garantiza que los diferentes desarrollos, tengan la robustez necesaria para su implementación, y entonces, esto genera, a su vez, enlazado con la segunda pregunta, que los resultados puedan ser utilizados de forma de forma precisa para la elaboración de política pública. Esto es lo primero, entonces, garantizar esa implementación, o esa implementación de estándares internacionales. En Colombia hemos avanzado fuertemente en la implementación del sistema de contabilidad ambiental y económica del ESCAE marco central, y estamos iniciando con la implementación del sistema de contabilidad ambiental y económica, contabilidad de ecosistemas, del ESCAE cuentas de ecosistemas. En segundo lugar, respecto a la articulación, lo mencionaba Magda al inicio, y esto es muy importante, estos espacios de articulación, en este caso internacionales, nosotros nos encontramos aquí, entonces, con los diferentes países, con Brasil, pero con México, y con las diferentes organizaciones, por supuesto, con el Banco Interamericano, con la Eurostat, y estos espacios de articulación permiten justamente construir y avanzar en esta medición de forma robusta, eso a nivel internacional, pero a nivel nacional también es clave, también es clave poder articular con las entidades, entonces articular, por ejemplo, en el caso nuestro, el Departamento de Estadística, poder articular el Departamento de Estadística con el Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, esto es clave porque si logramos esta articulación, la información será utilizada en la vía de justamente hacer seguimiento, pero también evaluación a las mismas políticas que se puedan implementar. Y en tercer lugar, es clave promover la usabilidad, es decir, está muy bien que avancemos en los diferentes, en las diferentes mediciones, es cierto, pero entonces es clave poder promover esa usabilidad, poder decir, bueno, tenemos la medición ya, usémosla. ¿Para qué? Para generar política pública al respecto, por ejemplo, de residuos sólidos y economía circular. Y respecto a, segundo, con esto, la primera pregunta, respecto a estos retos que hemos tenido, básicamente, solamente para redondearlos, se agrupa en estos tres grandes puntos, primero, estándares internacionales, es clave poder seguir estos estándares internacionales, es clave poder articular y es clave poder promover las usabilidades. Son nuestros retos grandes en términos de estos desarrollos que hemos tenido en Colombia, pero, en términos de política pública, mencionar que, bueno, quiero hablar particularmente de Colombia. En Colombia nosotros tenemos los documentos COMPES, que son documentos de política que se elaboran, bien sea, o para solucionar algún problema específico que se pueda identificar, o para generar esa hoja de ruta en la cual debe avanzar algún tema específico. Estos documentos COMPES son elaborados por el Departamento Nacional de Planeación en Colombia y quiero contarles que en Colombia se han establecido diferentes COMPES que tienen que ver justamente con el tema de residuos sólidos de economía circular y son claves porque estos COMPES van en doble vía, ¿saben? Es decir, se establece el COMPES y por lo tanto se crea esa necesidad de realizar medición o realizar seguimiento al tema de política pública, pero a su vez, después cuando se realiza la medición, la medición también va a responder al COMPES, también va a responder a la política. Entonces, fíjense que yo lo que he identificado es que esto es un círculo virtuoso, ¿saben? donde se genera el COMPES justamente para promover el desarrollo de alguna temática específica, pero después el desarrollo de esa misma temática responde al COMPES de política, ¿no? Y permite justamente crear también esta política adicional respecto a una temática específica. Entonces, esto es clave. En Colombia les quiero mencionar muy rápido, tenemos el COMPES de gestión nacional de residuos sólidos, este arrancó en el año 2016, este COMPES, justamente este COMPES entonces le asignó la tarea al DANE de desarrollar la cuenta ambiental y económica de residuos sólidos. Y a partir de este COMPES entonces iniciamos nuestro desarrollo de la cuenta, hoy, como también lo mencionó ya Magda, tenemos un avance bastante importante, pero todavía nos falta, todavía nos falta continuar avanzando en nuestra implementación, pero justamente a partir de estos documentos de política, o sea, nuestros documentos de política los que de repente nos dan este, 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 pequeño impulso a desarrollar nuestra, nuestra medición. También tenemos en Colombia, por ejemplo, el COMPES de los ODS, entonces el COMPES para avanzar en la implementación de los ODS nacionales de Colombia y justamente relacionados con residuos sólidos, tenemos dos ODS, que es los residuos sólidos frente al Producto Interno Bruto, pero también la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos, que es uno de los indicadores que nuestro hub también relaciona de forma específica. Y finalmente contarles que también tenemos un COMPES de crecimiento, de la política de crecimiento verde y este COMPES en términos de economía circular le otorgó la tarea al DANE de desarrollar la cuenta de flujos de materia de toda la economía. Hoy aún no hemos avanzado en esta cuenta, pero ya tenemos desarrollos metodológicos y esperamos próximamente iniciar con la medición y esta cuenta se establece para responder de forma directa a economía circular, como ya también lo mencionamos al inicio. Y creo que con esto termino. Muchísimas gracias, Manuela, por la invitación. Muchas gracias a ti, Diego. Muy, muy interesante la experiencia de Colombia. Javier, me oyes bien. Perfecto. Perfectamente, Manuela. ¿Por qué para el PENUMA la recopilación de datos y estadísticas es fundamental en su gestión como entidad? ¿Y qué procesos de articulación con países y cumplimiento de metas han logrado a través de la recopilación de datos? Muchas gracias, Manuela. Muy buenos días a todos. En nombre del PENUMA y la oficina regional en Panamá, es un gusto estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores en nombre del coordinador regional del área de químicos y residuos de Ripón y del área de ciencia y política Francisco Gattani. Es un placer estar aquí y muy interesante lo que han mencionado los colegas que hablaron en las preguntas anteriores y la introducción excelente que ha hecho Magda. El tema de datos es interesante, creo que ya ha sido puesto de manifiesto y creo que todos de alguna manera entendemos la importancia que tienen los datos, pero tal vez no ha logrado permear a todos los niveles de decisión en la forma en que debería lo crucial que es contar con buenos datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos de datos en sentido amplio, no solo datos primarios y estadísticas, hablamos de formas más procesadas de la información estadística como indicadores, como índices o algunos otros formatos como información que es referenciada que es de tanta utilidad hoy. Si pensamos en los procesos de toma de decisión, los datos son fundamentales a la hora de identificar problemas a cualquier nivel y en cualquier dimensión, social, económica y en nuestro caso ambiental. En los procesos de planificación son fundamentales los datos. Durante la ejecución de los proyectos, los datos son también esenciales. Y por último, algo que es bastante incipiente en la región de América Latina y que entendemos que este hub va a contribuir a mejorar es el tema del monitoreo. Pero con monitoreo no nos referimos únicamente al monitoreo ambiental sino al monitoreo de eficiencia, a la medición de la efectividad, la eficacia, el impacto que tienen las decisiones que tomamos. Entonces, en todo este proceso de toma de decisión, identificación, mapeo de necesidades, mapeo de conflictos, planificación, implementación de proyectos y seguimiento de los proyectos, los datos son fundamentales. Ahora bien, el trabajo que hemos hecho junto con el BID y agradezco a Magda la mención, ha sido realmente una articulación excelente a nivel del Caribe en buscar la forma complementaria de atender necesidades concretas de los países, de las sociedades y poder brindar alguna herramienta que contribuya a la mejora en la gestión. En este caso, el hub que no dejo de agradecer el habernos convocado a ser parte a poder relevar información y sistemas de información, vacancias y oportunidades en los países, sino que también a la hora de poder suplir esa falta de información que tienen los tomadores de decisión creo que va a ser una herramienta fundamental. No solo el diseño, sino también la potencia que tiene en cuanto a la cobertura temática que inició, si no recuerdo, como un hub específico para manejo de residuos y luego amplió su cobertura y su alcance a algo, al tema de la economía circular que como bien mencionó Magda es mucho más abarcativo, mucho más amplio y que tiene implícito un mensaje y una necesidad fundamental de cubrir en términos del crecimiento demográfico y la demanda de recursos permanentes que hay. Los desafíos que tenemos, por qué son importantes los datos fuera de lo que ya hemos mencionado es la necesidad permanente que tenemos de mejorar los sistemas de captura y de procesamiento de datos a nivel ambiental y como bien conocen nuestros colegas aquí presentes de los institutos de estadística de los países de las oficinas de estadística tiene que ver con la distinta naturaleza que tienen los datos y la información ambiental y los mecanismos no convencionales que se utilizan para poder captar esa información. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros articular con organismos como el BID y con otros sectores como la academia y con el sector privado? Porque nos permiten acceder a mucha más información vinculada a la muy variada cartera de problemáticas ambientales que enfrenta la región. Ahora, volviendo un poquito a la segunda pregunta, ¿cómo hemos utilizado? La información, como dijimos, es el insumo principal que garantiza políticas sanas, políticas públicas y políticas privadas, sanas, informadas, basadas en evidencia. Lo que sucede es que en muchos casos la evidencia que se genera en algunos sectores no viajan naturalmente o fácilmente a los sectores en los que se toma la decisión. Es allí donde tenemos que mejorar la articulación entre ciencia y política y gracias a esa articulación es que el PENUMA y otros organismos internacionales han apoyado procesos de acuerdos globales, por ejemplo. Cuando mencionas a la segunda pregunta qué tipo de acuerdos, qué avances hemos realizado, existe una serie de acuerdos a nivel global y a nivel regional que se han firmado, que han comprometido a los países a involucrarse en ciertas problemáticas, en brindar ciertas soluciones, en alcanzar ciertos objetivos y que tienen que ver y han sido disparados justamente por los datos que han indicado que hay una oportunidad de mejora allí. Esa misma información que en muchos casos es escasa e insuficiente y creo que esto los colegas del BID lo conocen muy bien cuando comenzaron a pensar lo que mencionaba Magda durante la presentación del HAP cuando comenzamos a pensar, cuando comenzó el BID a pensar cómo, qué línea de base tomamos, qué información tenemos, qué podemos pedir a los países, notamos que hay muchas falencias de datos, muchos vacíos de información y es allí donde el trabajo de los organismos internacionales es fundamental. Con estos datos se han firmado una serie de acuerdos insisto, a nivel global, tal vez algunos tienen mucha más prensa y mucho más peso en la agenda política como el acuerdo de París por ejemplo vinculado a cambio climático. Las grandes convenciones que se han firmado a nivel global, la de cambio climático, la de biodiversidad, la de degradación neutra de los suelos, han sido motivados, han sido gatillados justamente por la existencia de datos que nos han indicado que hay allí un tema importante para actual. Pero hay otros, muchos otros a nivel global y a nivel regional y aquí quiero destacar que a nivel de Latinoamérica y el Caribe se firmó hay unos 14 países, si no me equivoco, casi la mitad de los países de la región que han firmado y ratificado el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un primer acuerdo bonito realmente en la gobernanza ambiental de la región porque es el primer acuerdo vinculante que garantiza el acceso a la información pública que es lo que estamos tratando aquí hoy de alguna manera a la justicia y a la participación en temas vinculados al ambiente. Entonces nos parece que este hub realmente contribuye de manera concreta a poder materializar ese anhelo de brindar acceso a los participantes a la comunidad a la información y qué mejor que hacerlo tras una plataforma tan completa tan bien diagramada y tan intuitiva y ambiciosa destaco aquí como es la que está presentando aquí el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros estamos muy orgullosos de poder hacer una contribución a esto estamos con muchas ganas de continuar trabajando creemos que la articulación no sólo intranacional entre las distintas agencias de gobierno sino entre los países como mencionaba el colega de Colombia la necesidad de fomentar y fortalecer la cooperación sur-sur la vinculación con el sector privado que en el caso de residuos por ejemplo sí en el caso de flujo de materiales sí tiene un peso importante sí tiene una voz que acercar y sí tienen posiblemente información que será necesario comenzar a entender y estandarizar como también menciona nuestro colega para poder hacerla comparable y para poder robustecer la mirada que tenemos en cuanto a información en la región. Creo que eso resume de alguna manera la importancia que tienen los datos en los procesos de toma de decisión y cómo desde el PENUMA y en general desde el sistema de Naciones Unidas estamos siempre necesitando más información apoyando los procesos de generación de información para poder llevarlo a materializarse a través de acuerdos a través de normativas políticas regulaciones o a través de cambios en las conductas que mejoren que cambien algunas tendencias ambientales que son preocupantes y creo que son conocidas por todos. Muchas gracias espero no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias Javier muy interesante lo que nos comentaste. Estimado Oscar ¿me puedes oír bien? Perfectamente. Bueno ¿qué apoyo brinda Eurostat a los países para la mejora de sus estadísticas a nivel nacional y subnacional y qué recomendaciones brindaría la región para la articulación homologación de indicadores basados en la experiencia de la Unión Europea? Bueno buenos días y muchísimas gracias por la invitación estoy encantado de poderlos acompañar desde Luxemburgo y bueno también encantado de conocer un poco cuál es el trabajo aprovechando a conocer el trabajo que están haciendo aprovecho para decirles que para darles mi enhorabuena porque lo que he visto hasta ahora me parece muy prometedor y muy interesante en primer lugar quería decir que bueno que nosotros Eurostat como oficina de estadísticas de la Unión Europea funcionamos en cierto modo como un hub de estadísticas pero son estadísticas de todo tipo entonces nuestro valor añadido como oficina de estadísticas es que recogemos los datos nacionales los validamos lo cual es un paso adicional sobre el control de la calidad y los publicamos entonces este es uno de nuestros valores añadidos a publicación porque en la Unión Europea con 24 lenguas oficiales a nivel de la Unión y luego con otro número de lenguas cooficiales en distintos países los usuarios lo agradecen el poder tener un sitio en el mismo idioma toda la información y aprovecho mis siete minutos de gloria para anunciar que el lunes publicamos una revisión de nuestro marco de seguimiento de la economía circular que fue bueno fue adoptado en una comunicación por la Comisión Europea respondiendo un poco a la pregunta sobre qué es lo que aportamos a los países como Eurostat bueno pues lo primero que aportamos lo primero que querría explicar es que en realidad es un trabajo conjunto son los Eurostat funciona trabaja en asociación con las autoridades estadísticas de los estados miembros a través del sistema estadístico europeo entonces bajo esta organización marco se crean grupos de trabajo específicos en distintas áreas de estadística entonces tenemos un grupo de trabajo específico en el área de en el área de residuos entonces bueno este grupo de trabajo está liderado por Eurostat y en él se debaten aspectos técnicos sobre los datos de residuos que incluyen el alcance la metodología clasificaciones definiciones formatos en los que se envían los datos listas de códigos cómo se cómo se mide la calidad entonces en este grupo de trabajo o sea esto quería reflexionar un poco sobre lo que dijo Magda antes sobre la gobernanza es importante esta gobernanza porque lo que yo entiendo que es un valor añadido de Eurostat es que nosotros tenemos somos los que lideramos y los que proponemos documentos al grupo de trabajo de manera que hay alguien que siempre es el que está proponiendo el grupo de trabajo presenta dudas presenta tenemos este problema hay que mejorar este aspecto entonces Eurostat propone soluciones a veces apoyados por consultores y luego el grupo de trabajo opina hace modificaciones aprueba documentos rechaza documentos y de esa forma conseguimos mejorar en las en las en las áreas bueno pues en las en las áreas de en todas las áreas de calidad de datos y de y de y de y de completitud de los datos vale de con respecto a a a cuáles son las las recomendaciones en realidad tenía preparadas una lista de recomendaciones pero veo que que las cosas van en muy buen camino porque en realidad una de de mis primeras recomendaciones es es empezar primero es definir bien el marco que es cuál es el alcance de lo que se quiere tener porque en nuestro caso nuestro alcance es un poquito es un poquito anticuado nuestro alcance tiene tiene pues del orden de de 20 años de antigüedad y es un alcance más más centrado en la en la generación de en la gestión de residuos sin embargo ahora mismo recomiendo un alcance más centrado en economía circular en interacciones con el medio ambiente y esta parte veo que que el alcance está pues es la línea en la que sea en la que sea en la que en la que estáis ya trabajando luego en la parte de luego siempre también mi recomendación es tener una buena base de estadísticas completas homogéneas y comparables dentro de lo posible y luego empezar por lo básico definir cuáles son los objetivos y qué es lo que y qué es lo que se quiere alcanzar por lo que he visto en la presentación del hub creo que están bastante claros también estos objetivos luego también es importante tener lo que comentaba antes de la de la gobernanza es decir el tener el tener un alguien que coordine y que que se asegure que hay suficiente bueno pues eso que proponga documentos técnicos y también tener este foro para para de discusión entre países que también también se mencionó anteriormente yo creo que esto es un elemento fundamental y también tenía otra recomendación que es cuando se trabaja en con con indicadores centrarse en yo personalmente me centraría más en calidad en tener una base de datos estadística buena a partir de la cual se pueden generar distintos indicadores de todas formas los indicadores te van a decir cuáles son las fuentes de datos fundamentales que necesitas y yo creo que en este caso también lo que se ha presentado antes muestra claramente que 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 se está trabajando en esa en esa línea con lo cual incluso he terminado antes de mis siete minutos creo nada muchísimas gracias muchísimas gracias Oscar muy interesante la experiencia que nos que nos compartes y las recomendaciones que todas son válidas ahora seguimos con la sección de preguntas si alguien de la sala quiere hacer una pregunta por favor levanta la mano perfecto si se animan levantan mientras voy haciendo las las virtuales esta es una pregunta para los cuatro panelistas creen que el hub debe enfocarse en procesar información o también debe trabajar en la generación de información esto considerando la limitación presupuestaria del sector entonces empecemos contigo Rosana si quieres el hub debe enfocarse en procesar información o también debería trabajar en generar información sectorial yo creo que cuando el hub recolecta información está tanto procesando como generando información creo que recopila información y genera indicadores es una forma ya de procesar la información para desarrollar aún más el procesamiento de datos deberíamos mejorar los sistemas de recolección de información en todos los países para que el hub pueda procesar la información de manera un poco diferente me parece muy interesante la forma en que fue elaborado y tiene indicadores y es una forma de procesar la información sería buena alternativa actualmente quiero decir que actualmente existen unas entidades ya encargadas de recolectar la información por supuesto la información es escasa en muchos de los casos por supuesto pero considero que más que recolectar la información debería ser una posible función de este podría ser fortalecer estos mecanismos pero fortalecer los procesos de las diferentes entidades que se encargan de capturar la información con esto lograríamos por supuesto robustez además este proceso y el hub podría enfocarse específicamente en el análisis procesamiento de la información para contribuir justamente a generar resultados pero a concluir sobre situaciones específicas que permitan la toma de decisiones gracias Diego Javier concuerdo con lo que mencionaban nuestros colegas y agrego tal vez una visión muy nuestra del hub ha llegado en un momento muy oportuno a una instancia en el tiempo en que estamos revisando a nivel mundial que estamos haciendo con nuestros materiales la problemática que ha surgido de los plásticos que ha tomado ya cada vez más conocimiento en la agenda pública yo creo que el hub es una excelente excusa si bien es una plataforma para brindar acceso a la información hay todo un equipo por detrás y un concepto por detrás y un trabajo por detrás del hub creo que tenemos que aprovechar esta instancia para generar este espacio de fortalecimiento de generación de información de compartir experiencias de articular y hacer que todo el fruto de esto vaya por supuesto la información que se genera sea visualizada en el hub pero yo lo tomaría y quisiera tomar el hub como un buen pretexto para poder sentarnos a discutir y a fortalecer todo lo que hace falta en materia de datos y de gestión del manejo de materiales que está por detrás y en el cual hay muchas otras agencias que hoy no han aparecido explícitamente mencionadas aquí pero hay mucho trabajo que está haciendo a nivel nacional y a nivel subnacional vinculado a la infraestructura para manejo de los residuos a los sistemas de información quisiera creer y tomar este hub como un disparador un gatillador de estos espacios de trabajo conjunto gracias javier y oscar si yo creo que voy a decir un poco lo mismo pero desde la experiencia de la unión europea nosotros trabajamos con el principio en la unión europea con el principio de subsidiariedad que significa que el dinero se debe o digamos que las tareas se deben ejecutar al nivel regional o nacional o europeo al nivel más adecuado donde sea más eficiente entonces generar los datos al nivel adecuado que sea a nivel subnacional o a nivel nacional va a permitir también que esos datos existan a ese nivel y haya ese enriquecimiento de ese conocimiento de esa información a ese nivel y se puede utilizar se le puede dar varias varias utilizaciones entonces yo creo que por ejemplo nuestro trabajo desde Eurostat es fomentar que los datos sean comparables pero fomentar que esos datos se generen al nivel más adecuado entonces bueno yo creo que eso es un poco eso luego otro aspecto importante es que es que por ejemplo a nivel de la Unión Europea cuando cuando hay algún dato los países también muchas veces nos dicen basta nos dicen ya no podemos hacer más no tenemos suficientes recursos entonces en esos casos por ejemplo el caso de las cuentas de residuos generamos un proyecto piloto para hacer unas cuentas de residuos que nos rellenaran los huecos para poder hacer algunos análisis en concreto los flujos de plásticos que habéis mencionado anteriormente muchas gracias Oscar Rosana una pregunta para ti en la lógica de economía circular cuál debería ser el límite de los sistemas por ejemplo residuos líquidos deberían ser parte de un sistema la gobernanza se podría complicar en la verdad en el SINIR por medio del MTR que es el manifiesto de transporte de residuos en SINIR por medio de la declaración de transporte de residuos se recopila información sobre el mar recolectamos información sobre los residuos no sólidos sin embargo creo que para seguir adelante es necesario establecer un marco creo que la información y los indicadores que se trabajan hoy buscan disminuir la cantidad de residuos generados la cantidad de residuos cuya disposición no es adecuada y después podríamos mejorar el índice de reciclaje es paso por paso gradual eso está mucho más allá de nuestra realidad deberíamos hacer las cosas paso por paso los compes permiten en Colombia tener directrices para el manejo de residuos sólidos cuáles son las leyes o normas que rigen el manejo de residuos sólidos de construcción y su segundo y su segundo uso grado de implementación y cumplimiento a la fecha gracias sí hoy tenemos en Colombia básicamente dos compes relacionados con residuos sólidos el primero es el compes de que regula la generación de residuos sólidos generado en el año 2016 y el segundo que también bueno también tenemos el de ODS en el año 2018 y también el compes de crecimiento verde ahora respecto a la generación de residuos sólidos específicamente para materiales de construcción y demolición en términos de fuentes o de información disponible quisiera poder responder esta pregunta encontramos bastantes limitaciones al respecto nosotros de hecho en la cuenta ambiental y económica de flujos de materiales de residuos sólidos actualmente no incorporamos información relacionada con este sector específico de información sin embargo encontramos que o en Colombia tenemos particularmente una mesa de información de residuos sólidos en la cual confluyen las diferentes entidades a nivel nacional me refiero al departamento nacional de planeación al ministerio de ambiente por supuesto al departamento nacional de estadística entre otras y en esta mesa pues justamente hemos abordado esta temática de la generación de residuos sólidos específicamente para el sector de construcción esperamos poder continuar avanzando al respecto gracias Diego y te hacen otra pregunta ¿qué experiencia tienen sobre la responsabilidad legal del uso de los datos? ¿es algo que los usuarios tienen claro o alguna vez les han imputado responsabilidad por el uso de la información? quisiera poder saber a qué se refiere el usuario de repente en uso de información pero 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 quiero mencionar que en Colombia y en el DAN específicamente tenemos legislación sobre la protección y la confidencia la protección de datos personales pero también sobre la confidencialidad de la información estadística que reposa en el departamento administrativo nacional de estadística es decir estas son estas son o es legislación que el DAN específicamente siempre tiene presente en el momento tanto de capturar como de utilizar la información contarles que por ejemplo para el caso del DAN todos los servidores los funcionarios públicos y las funcionarias pero también los contratistas y las contratistas firmamos acuerdos de confidencialidad de la información implica esto que en el momento en el de nosotros utilizar información estadística por supuesto garantizamos mediante la firma de estos documentos que se va a garantizar el uso adecuado de la información o por supuesto con la reserva estadística cuando se requiera muchas gracias Diego una pregunta para Oscar esto lo mencionaste un poco en tu intervención pero nos preguntan desde el chat si nos puedes contar un poco más cómo han trabajado con ese desafío de la diversidad de lenguajes y terminologías de los países miembros si nos puedes contar un poquito más de eso por favor sí muchas gracias por la pregunta bueno es realmente complicado sobre todo en áreas técnicas contamos hay un servicio de la Comisión Europea que es un servicio de traducción e interpretación donde hay terminólogos hay gente especialista en terminología entonces bueno en general la forma en la que trabajamos en primer lugar todo todo Estado miembro tiene la posibilidad de comunicarse o no la posibilidad sino el derecho de comunicarse con las instituciones europeas en su lengua oficial entonces muchas veces pues recibimos informes que nos hacen falta para nuestro trabajo que son en lengua oficial aunque intentamos establecer que el inglés sea la lengua de trabajo que es la que utilizamos como trabajo en Eurostat y simplemente bueno pues confiamos en el trabajo de nuestros expertos en terminología y de nuevo a través del grupo de trabajo cuando cuando recibimos una traducción de nuestros expertos en terminología y no estamos seguros la consultamos con el la consultamos con los expertos del grupo de trabajo gracias Oscar esta es una pregunta para todos ¿cuál es su opinión sobre el término de economía circular o socioambiental tomando que el primero se percibe más como costo-beneficio por los inversionistas? y ahí si quieres Javier empezar con mucho gusto el concepto de economía circular tiene una definición bastante amplia y yo diría que apunta a comenzar a asimilar los sistemas de utilización de recursos y de generación de residuos por parte del ser humano a los sistemas en los que funcionan los ciclos geoquímicos en la naturaleza es decir las cosas se reciclan los átomos las moléculas dan vueltas y vueltas y vueltas por los diferentes componentes del ambiente y de alguna manera la economía lineal planteada inicialmente por la por las sociedades humanas de extracción de recursos procesamiento distribución consumo y desecho que estaba organizada de una manera no conectada esa línea tratar de cerrarla en un círculo es lo que creo que en forma muy sintética representa la economía circular no lo tomaría como una visión puramente sectorial al tema de la economía circular es un nuevo paradigma de utilización de recursos de modo de consumo de modo de producción que involucra a todos los sectores no solamente al sector productivo involucra a la sociedad involucra a los gobiernos involucra a la academia trataría de verlo como una nueva forma de vincularnos con el ambiente y de obtener los recursos y de reutilizarlos de forma eficientemente no lo tomaría como una visión puramente sectoral que por supuesto hay sectores que tienen un rol fundamental en este cambio de paradigma Gracias Javier ¿Algún otro panelista quiere complementar su visión sobre economía circular el término? Tal vez de una forma muy rápida por mi parte de hecho empezamos por el punto de que si no estoy muy equivocado no existe una definición aceptada a todos los niveles sobre qué es economía circular nuestro enfoque es exactamente lo que acabamos de escuchar desde nuestro punto de vista nosotros empezamos por la economía circular desde el punto de vista de que es un paradigma nuevo una forma distinta de enfocar la economía donde tienes en cuenta ya desde el punto de vista del diseño de productos y de la utilización de los productos de forma que previenes la generación de desechos ahora no es tan sectorial de hecho nosotros ahora mismo en el desarrollo de indicadores tenemos un problema no un problema sino un reto un reto metodológico que es que hay sectores nosotros tenemos una clasificación de actividades económicas y ahora cómo puede saber qué parte hay actividades económicas tradicionales relacionadas con la gestión de residuos con el reciclaje que está claro que son parte de la economía circular pero hay otras partes por ejemplo una fábrica que produce zapatillas y que ahora hace unas zapatillas unas zapatillas que son completamente uno de sus productos esas zapatillas se envasan en plásticos reciclados cómo mido esto cómo clasifico esta 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 fábrica y esta y esa parte de su actividad cómo la clasifico y cómo la mido dentro de la economía circular gracias Oscar Diego Rosana quieren complementar algo en la definición de economía circular no solamente quisiera mencionar que estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado por Javier y Oscar pero además quisiera contarles muy rápido que en el DANE nos encontramos diseñando la cuenta satélite de economía circular y el diseño de esta cuenta satélite la lo estamos desarrollando siguiendo los lineamientos del modelo para el proceso estadístico del GSBPM por sus siglas en inglés y entonces hemos encontrado lo que ya Javier y Oscar nos mencionaron y es definitivamente hoy en día pues no tenemos un estándar en términos de definición de economía circular pero sí hemos encontrado que por supuesto toda la literatura relacionada con la temática pues es bastante de frontera es decir los desarrollos realizados en el marco de economía circular son bastante novedosos y por lo tanto lo que considero acá es que bueno por supuesto para no repetir lo que ya mencionaron mis colegas totalmente de acuerdo con eso pero lo que quiero decir también aquí es vamos a necesitar estos espacios de articulación de poder definir definir con más precisión lo que es economía circular pero comenzar también a hacer ejercicios experimentales va a ser muy importante para poder avanzar en esta conceptualización sobre la pregunta pero también la medición así es Rosana ¿tú quisieras complementar algo? me gustaría agregar algo no tanto agregar pero sí hablar de la importancia de estos indicadores para el consumidor para la sociedad y es algo que se puede medir ver qué tanto se está reciclando así también es importante evitar el greenwashing el eco-lavado es importante tener este espacio de conversación para definir para conversar sobre estos indicadores Martín ¿me puedes oír bien? no te oímos creo que estás estás en mute mientras le quitas el mute perfecto gracias Winston Sánchez es el director de encuestas ambientales del INEGI en México y quiero aprovechar para hacerte dos preguntas ¿cuáles han sido los desafíos en la implementación del módulo de residuos en el censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y cómo ha sido la articulación interinstitucional para la gestión de la información estadística en residuos sólidos? bien bueno ofrezco una disculpa rápidamente a audiencia y organizadores aquí el la plataforma me enviaba actualizaciones reiteradas ¿no? el respondo a la pregunta bueno yo creo que el principal desafío de un de un programa de generación de datos consiste en garantizar un flujo continuo de recursos hacer estadística básica requiere de una inversión importante de recursos porque hay que armar un equipo hay que formar un equipo darle competencias y bueno si queremos que tenga continuidad en el tiempo pues tenemos que que dar garantías financieras organizacionales de que eso va a ocurrir realmente y eso implica en general pues ganar las voluntades de mucha gente dentro de la institución pero también fuera en el el otro gran desafío es pues empezar a a crear una relación con los informantes los informantes son clave para que tengas datos buenos datos que no requieran tantos tratamientos es decir tanta mano diría por acá un colega pues no los informantes son clave aquí te tienes que ganar las voluntades los tienes que convertir en socios tienes además que discutir con ellos datos y entonces si no se crea un buen ambiente pues es muy difícil que eso ocurra no si él te está señalando que que recoge cada día X cantidad de de residuos y y tú lo confrontas contra la población y dices oye la cuenta no da ¿no? entonces lo tienes que convencer de que te tiene que dar mejores datos y que tiene que voltear a ver algún registro administrativo que tenga por ahí ¿no? en el caso de México ese es un gran desafío son dos mil quinientos cincuenta municipios casi hay municipios pues económicamente demográficamente muy grandes pero también hay municipios de de trescientos habitantes de doscientos habitantes la diferenciación digamos de capacidades administrativas es enorme ¿no? es muy grande el abanico en términos de de relación interinstitucional bueno nosotros trabajamos en el marco del sistema nacional de información estadística y geográfica es un sistema que existe por ley en México el INEGI es el es el coordinador del del SNIEG por sus siglas y y bueno ahí juega un doble rol el INEGI por una parte hace funciones justamente de coordinación y por otro lado es productor de datos y y bueno en el caso de los residuos la cabeza del sector ambiental en México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la que tiene competencias en el asunto este es un proyecto que se ha desarrollado desde el propio origen desde el propio cuestionario en relación con ellos hay una relación muy estrecha discutimos cuestionario discutimos resultados capacitamos en el uso de bases de datos estadísticas bases de datos geográficas de los resultados del proyecto entonces digamos ya son más de 10 años en el tema y bueno creo yo que el el programa ha alcanzado un buen nivel de madurez muchísimas gracias Martín y gracias a todos los panelistas por su tiempo y por sus respuestas hemos visto que mejorar la gestión de residuos sólidos en la región es un desafío muy grande y la creación del hub de residuos es un paso importante en la dirección correcta para abordar este problema pero como lo han resaltado nuestros panelistas la colaboración con aliados estratégicos es fundamental para lograr una gestión sostenible de residuos es esencial que los países brinden información periódica para monitorear y mejorar la gestión de residuos sólidos la información es una herramienta para tomar decisiones efectivas en la gestión y lograr un futuro más sostenible les agradezco mucho a todos por su tiempo y al público por la atención y las preguntas muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias Manuela y a todos los panelistas y a la audiencia que estuvo muy conectada enriqueciéndonos más con sus preguntas para poder dar más información ahora sí pueden acercarse a la sala tenemos un segundito que nuestro próximo invitado está por entrar a la sala sí queríamos recordarles dos anuncios importantes a las personas que se conectaron en la parte virtual primero que pueden seleccionar el mundo en el icono de mundo pueden seleccionar el idioma de su preferencia tenemos interpretación en español inglés y portugués y ahora sí le quiero dar una cordial bienvenida al gerente de la división el señor Sergio Campos quien nos dará una pequeña presentación muchas gracias Magus qué placer estar acá feliz día del reciclaje para todos ustedes un día importante para nosotros saludo cordial a toda la audiencia que nos acompaña un tema tan importante una de las cosas de las cuales yo siempre me he sentido muy orgulloso como miembro del banco fue el haber liderado Latitud R que es la iniciativa de reciclaje en la cual aparte de haber trabajado con actores del sector privado como ser Coca-Cola Pepsi-Cola y muchos otros hemos principalmente traído a la mesa de la toma de decisiones a los recicladores informales quienes como todos ustedes hacen una ardua tarea son gente de muy escasos recursos y en una región donde se recicla muy poco de todo lo que ellos reciclan ellos se quedan con una parte muy pequeña del beneficio que trae el reciclaje ¿no? entonces qué lindo poder estar hoy día en el hub antes de empezar un agradecimiento a Alfredo a Magda a Carolina por el tremendo trabajo que han hecho en armar este hub recuerdo recuerdo estar en Argentina en el 2010 o 11 tratando de preparar un proyecto de residuos sólidos y no había data y lo único que había era la EVAL que era un documento que en su primer y segundo párrafo de disclaimer decía estos datos no son muy confiables pero era lo único que había no había otra cosa y después bueno en el transcurso de los años tratamos con Alfredo en la división tratar de replicar la EVAL pero siempre teníamos una y miles de dificultades porque residuos sólidos está muy enraizado en el municipio y en la fortaleza de los municipios y como todos sabemos ese es un área donde nuestra región tiene que trabajar mucho ¿no? pero afortunadamente llegó la tecnología y tenemos la EVAL que va a ser no solo una contribución al sector porque vamos a producir menos papel porque vamos a tener todo de manera virtual y vamos a poder tener información de primera mano y vamos a poder llegar a más lugares con información mucho más confiable y esto a la vez va a poder hacer que nosotros podamos tomar decisiones podamos armar proyectos podamos hacer los casos para que los gobiernos municipales los gobiernos nacionales los gobiernos regionales puedan darle la importancia que este sector se merece en esta pequeña presentación lo que yo quiero es simplemente resaltar el que el por qué y el para qué estamos haciendo esto y por qué para el banco este es un tema fundamental este está para este otro está bien ok el ok primero que nada hoy en día se ha vuelto una agenda internacional una agenda internacional es parte de los objetivos de desarrollo sostenible este y como todos los objetivos se intercomunican entre sí y obviamente el de residuos sólidos está muy relacionado con todos los temas de agua y sanamiento con temas los temas de drenaje con temas de partnerships este además de que tiene este está enraizado en el en el interior de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos fijado para el para el 2030 ¿no? segundo se ha vuelto un eje central en nuestra agenda de cambio climático este con una contribución del 18% de los efectos de gas invernadero es el tercer sector que mayor este impacto tiene en los efectos de gas invernadero junto con agricultura y junto con energía energía ¿no? entonces pero la gran ventaja de trabajar la reducción de gases de efecto invernadero en residuos sólidos es que nosotros con una relativamente pequeña inversión comparativamente con la de los otros sectores podemos lograr estos resultados en el corto plazo muy rápido este aparte de todos los beneficios que sobre los cuales vamos a conversar un poquito más adelante ¿no? Tercero este poner fin a la contaminación de plásticos o tratar de poner fin a la contaminación de plásticos cuando nosotros analizamos el tema de plásticos en el banco veíamos que la contribución de latinoamérica a la problemática de plásticos a nivel global que es inmensa no es sustancial contribuimos solo con el 3% pero lo que asusta es el crecimiento exponencial que tienen los plásticos cosa que se ha visto en otras regiones del mundo y por lo cual tenemos un gran desafío para tratar de evitar que esto suceda desafortunadamente muchos de nuestros cuerpos hídricos ríos lagos nuestro ambiente hoy en día está siendo visiblemente afectado por muchos plásticos con las complejidades de degradación que estos tienen y finalmente se ha vuelto el tema de residuos sólidos la bandera de la economía circular porque a diferencia de otros sectores en residuos sólidos si se pueden lograr avances importantes en economía circular en un corto plazo de una manera visible ¿cuáles son los beneficios de una gestión adecuada de los residuos sólidos o cuáles son los impactos de una inadecuada gestión primero muchos problemas en salud enfermedades respiratorias cutáneas gastrointestinales y demás por la propagación de epidemias dengue zika y muchos otros una inadecuada gestión sin lugar a duda invita a que la salud de nuestra población se vea afectada por los diferentes vectores y por los diferentes temas segundo una contaminación de nuestras fuentes de agua visible lo vemos lo hemos visto en muchos lugares no solo por el lixidiado sino por la presencia de plásticos o por muchos otros factores y en muchos casos afectando directamente el agua subterránea que conjuntamente con aguas residuales y demás está poniendo en riesgo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para agua potable en muchas regiones en muchos lugares dentro de nuestra región tercero como comenzamos la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero siendo el tercer lugar con una contribución importante el contar o el tener una gestión adecuada nos va a permitir hacer una contribución importante en este ámbito este tercero afecta la calidad de nuestro suelo de nuestro paisajismo de nuestras actividades turísticas de hecho gran parte de los proyectos que primeramente llegan para residuos sólidos usualmente son en ciudades turísticas que no están pudiendo tener una gestión adecuada de sus residuos sólidos más la generación que el turismo mismo genera después una presión en la vida útil de nuestras instalaciones de disposición final nos cuesta tanto identificar encontrar el lugar conseguir la inversión para atenderlo y luego le llega todo todo lo que se podría aprovechar lo que no se podría aprovechar y más entonces en lugar de tener un sitio de disposición final que nos dure por lo menos un 50% del tiempo más para el cual fue diseñado le estamos quitando la vida si nosotros hiciéramos una gestión adecuada si hiciéramos una buena separación estos sitios de disposición final nos podrían durar mucho más tiempo también una mayor extracción de materia prima cuando en una sociedad de consumo si seguimos consumiendo de una manera lineal como la hacemos ahora vamos a agotar la materia prima que estamos teniendo cuando en realidad haciendo un uso o un aprovechamiento mejor de los residuos sólidos podríamos quitarle presión a esa extracción de materias primas y finalmente las pérdidas económicas y el valor de los terrenos cuando la gestión es inadecuada de los residuos sólidos hay una pérdida de valor en los terrenos hay una pérdida de lugar en los lugares donde estos se generan por todos los impactos negativos que están listados acá y cuáles son los retos entonces el primero es tratar de transformar la economía lineal que tenemos donde extraemos producimos usamos y votamos donde en realidad podríamos aprovechar algunos residuos el residuo se convierte en residuo el momento en el que uno toma la decisión de dejar de utilizar esto muchas veces con los envases donde están algunos productos uno los puede utilizar como floreros los puede utilizar como vasos de agua los puede utilizar como recipientes de lápices pero la decisión la toma uno el momento en el que uno decide desecharlos se vuelven residuos sólidos y como ese es un ejemplo en el cual se podría extrapolar a muchos otros en uno de los grandes retos de nuestra región es entrar a esa circularidad donde podamos aprovechar más lo que generamos por mucho más tiempo el segundo como decíamos el 40% de los residuos sólidos municipales se envían al ambiente es decir no los estamos disponiendo disponiendo porque en muchos lugares donde los disponemos que es más o menos el 46% tampoco estamos haciendo una gestión óptima y a esto se suma que el 52% de los residuos que generamos son orgánicos y el 32% son de envases y embalajes entonces y en envases y embalajes hay una gran oportunidad de extenderle la vida útil a nuestros sitios de disposición lo más posible si es que podemos reusar o aprovechar mejor ese tipo de envases y embalajes y como comenzamos al principio sólo el 4.54% cerca del 5% de los residuos que generamos lo aprovechamos de alguna manera es es el porcentaje más bajo en todo el mundo si bien estamos recolectando cerca del 96% de los recursos que generamos sólo estamos aprovechando el 4% y bueno y también este es un gran reto que tenemos y lo conversamos mucho con los equipos los residuos no están en el medio ambiente porque tienen pies y caminan solos están ahí porque o alguien no los recogió o alguien los dejó caer y el cambio de comportamiento en los usuarios en los consumidores está la gran labor el gran desafío de hacer un cambio no sólo en el aprovechamiento y el mejor reuso reciclaje de los recursos que tenemos sino también en poder adquirir productos de aquellas empresas que están siendo responsables en sus sistemas productivos de exigir a los gobiernos municipales a que prioricen el sector y de exigir a los gobiernos nacionales a que tomen medidas o armen regulaciones que permitan que este sector converja en la gente hay mucho poder no sólo de acción inmediata sino también de producir un cambio importante y sistémico en este sector y el sector como ya lo habíamos dicho varias veces es el tercer sector más contaminante en temas de gases de efecto invernadero ¿qué otros retos tenemos? la mayor parte de los asentamientos informales de los barrios jóvenes no cuentan con un sistema adecuado de recolección lo cual trae consigo una serie de impactos negativos en salud en ambiente y demás segundo la gestión de recursos de residuos sólidos usualmente depende del presupuesto del municipio y los presupuestos municipales siempre son muy escasos y tampoco hemos podido encontrar una manera de tarificar o de generar un sistema de tarificación hoy en día ya hay tecnología que nos puede medir de una manera muy barata por peso y separar o diferenciar muchos de los productos que tenemos entonces ese es un tema seguro en el cual vamos a tener que seguir trabajando la gobernanza y las capacidades deben ser fortalecidas los marcos normativos la formación del capital humano hay mucho trabajo por hacer es muy municipal y los municipios necesitan ser fortalecidos se requieren soluciones integrales donde no solo estemos hablando entre el sector nacional con medidas el sector municipal con presupuestos para sitios de disposición adecuada y recolección sino también el sector privado a través de una convergencia de sus envases de sus embalajes pero también de los individuos a través de su cambio de comportamiento y finalmente la razón por la cual hemos creado el hub no existen existen datos los datos que tenemos son datos los mejores que tenemos y son con base en esos datos que estamos empezando a tomar medidas de política pública pero sin lugar a duda hay mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar en este sentido y esperamos que el hub sabemos que va a ser una buena contribución un gran desafío del hub va a ser ser sostenible a lo largo del tiempo arranca con nosotros ojalá encontremos la institucionalidad dentro del sector que pueda absorber este hub hacer lo propio y que sea regional el apoyo del banco siempre va a estar ahí y bueno estoy seguro que ya cuando presentaron cómo funciona el hub estas son partes de las estadísticas que estamos arreglando estadísticas alarmantes desde el punto de vista de cuánto se genera que va al ambiente cuánto poco se aprovecha y bueno afortunadamente estamos recolectando una buena cantidad pero es importante también mejorar todos los sistemas y finalmente 10 mensajes claves primero mejorar la disponibilidad de datos y estadísticas para poder tomar decisiones para poder armar planes para poder priorizar el sector la sostenibilidad financiera y la gobernanza de los prestadores de los operadores es importante es lo único que nos va a permitir que las soluciones que hagamos sean sostenibles a lo largo del tiempo tenemos que encontrar la ecuación financiera que les permita a los operadores poder hacer una gestión adecuada innovar este segundo incrementar el aprovechamiento y los sistemas innovadores para este cambiar envases para para recolectar mejor para ser más eficientes en las rutas de recolección en la gestión de los diferentes sitios de disposición final este reciclar y promover una gestión diferenciada este a efectos de poder expandir la vida útil de los sitios de disposición final este y también eliminar los flujos de residuos sólidos enviados al ambiente es decir cerrar la brecha de cobertura lo más rápido y lo más antes posible este para poder beneficiarnos de los impactos positivos de la gestión adecuada la ciencia y la economía del comportamiento tratar de trabajar con la gente para que tome conciencia y este podemos podamos tomar acción de inmediata y en el corto plazo este segundo la genera bueno séptimo la generación de empleos verdes en los recicladores en lo poco que intervenimos con con pocos recursos podemos mejorarles sustancialmente sus condiciones de trabajo sus calidades de vida pero además hay todo un potencial de otros este empleos verdes que se podrían trabajar no y finalmente cerrar la brecha de la gestión en la gestión de los residuos sólidos municipales entre los diferentes países hay grandes brechas dentro de los países y entre países como banco vamos a trabajar en tratar de cerrar esa brecha mejorar la gestión y mitigar los efectos del cambio climático ese es un impacto importante y avanzar cada vez más rápido hacia una hacia una economía circular y bueno y con eso feliz nuevamente de estar en el evento agradecerles a todos quienes están acá presentes por su presencia a todos quienes nos están siguiendo por vía virtual igual de decirles que seguimos trabajando en esto que contamos con su apoyo para poder nivelar y mejorar la gestión de los recursos de los residuos sólidos en toda nuestra región muchas gracias muchas gracias Sergio por esa apreciación sobre el sector en residuos sólidos y la necesidad de avanzar hacia una economía circular le pedimos ahora a Carolina Piamonte consultora de la gestión de residuos sólidos que nos acompañe para el siguiente panel en el siguiente panel vamos a hablar sobre el HAF como aliado de la economía circular y la acción climática por favor los panelistas que tomen asiento listo gracias Magus ahí se me escucha bien listo bueno muchas gracias a Sergio por todos los mensajes creo que nos dio una perspectiva de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo la clave de esos retos y algo muy importante de este panel es que este panel vincula distintas entidades y distintas formas de ver los datos el hub de residuos y economía circular tiene este objetivo la idea es centralizar la información a veces nos pasa que necesitamos un dato pero bueno donde lo encontramos para la región entonces ese es como ese gran objetivo yo desde el banco ya lo he usado también cuando tengo que preparar documentos me meto inmediatamente descargo la base de datos puedo ver cómo está cada país cómo puedo comparar la información entonces claro con esto podemos ingresar nuevas corrientes de residuos como son los plásticos podemos invitar nuevos temas prioritarios como es la acción climática el caso del metano que para nosotros es tan relevante y la articulación con el nivel local de cómo los operadores y en los territorios se puede también recopilar información entonces me permito presentarles a quienes nos acompañan en este panel tenemos a Daniel Rochberg de Global Metham Pledge Senior International Climate Action Specialist del US State Department tenemos a Carolina Normeneta directora del programa Economía Circular y Residuos del Global Metham Hub tenemos a Francisca Farias asesora de la Alianza del Pacífico que se encuentra realizando un proyecto con el BID y con otras entidades sobre economía circular de los plásticos está Pablo Alarcón consultor que en realidad es casi de la casa fue parte de la construcción de esta eval y de todo este hub para que le pongan cara ya cuando revisen todos los documentos y de forma virtual nos acompaña Pablo Moreno Pablo Moreno es el gerente de operaciones en Rumiñao, Ecuador que nos va a dar esta visión desde el nivel local cómo se acoplan los indicadores la dinámica de este panel es que les voy a hacer una pregunta inicial tienen cinco minutos para responder después les haré una segunda pregunta para la cual entre dos y tres minutos y después pasaremos igual que en el primer panel a preguntas presenciales y virtuales los presenciales súper invitados a preguntar a los panelistas entonces empiezo con Daniel el Global Metham Pledge nace bajo el liderazgo del US State Department como un esfuerzo global para mitigar las emisiones de metano en un 30% para el 2020 ¿por qué metano y por qué este pledge? ¿qué relevancia ven a los datos y estadísticos para esta meta? tenemos que compartir gracias muchísimas gracias a Sergio y Magda y su equipo por la invitación y con disculpas voy a seguir en inglés porque mi español es malo entonces pero ¿por qué metano y por qué esta promesa global de metano? Sergio su diapositiva definió el ecosistema para la gestión de residuos en medio de los ODS y la crisis el cambio climático y la conversación sobre la economía circular y los plásticos en el mar yo represento el espacio del clima estoy representando al enviado especial para el clima John Kerry hace dos años realmente descubrimos qué tan importante es el metano para la seguridad del planeta y cómo hemos hecho caso omiso de esto el objetivo es tener 1,5 centígrados con miras al futuro ahora estamos en 1,1 y va en aumento el presidente Biden recibió a miembros del foro de economía y nuestra agencia hizo una presentación no hay forma de obtener el objetivo de 1,5 sin tratar el metano si logramos los objetivos en materia de deforestación tampoco metano es 0,2 o 0,3 grados de reducción y el metano trabaja más rápido para enfriar el planeta cuando se logran los objetivos los beneficios se van a percibir más tarde en el siglo el metano es clave pero como he mencionado hasta hace 2 o 3 años hubo esfuerzos importantes pero también modestos ahora entonces hemos asumido esta promesa mundial en materia de metano ahora son 150 países colaborando con distintos socios importantes como el bid y el hub con el objetivo de reducir las emisiones de metano en 30% son 100 millones de toneladas de metano que se tienen que eliminar de la atmósfera cada año y esto nos lleva a los sectores en muchos casos son del sector hidrocarburos también de alimentos y agricultura mucho se tiene que eliminar del sector de residuos el 18% de las emisiones de metano provienen de este sector yo viendo el hub haciendo un cálculo si son 345 toneladas de dióxido de carbono en el hub y estamos hablando de 10 millones de toneladas de metano de esta región que podrían contribuir a este objetivo de 150 millones la mitad se podrían recortar para el 2030 son 5 a 6 millones de los 150 millones que se necesitan eso sería un aporte muy importante y pensar en por qué la información me quedo impresionado por el trabajo hecho en el marco del hub lanzado hoy el nivel de detalle de textura país por país tenemos que ser muy creativos sobre todo los que tenemos la perspectiva del clima y los residuos tenemos que colaborar con el bid para rastrear y trazar los componentes de metano en parte de este camino del global metan pledge es un grupo con representantes del bid de nuestra organización desde el COP27 el bid ha asumido un papel de liderazgo para impulsar la conversación estamos muy entusiasmados y queremos ver en dónde llega a dónde llega gracias Dani bueno seguimos con Carolina Carolina como gran socio del pledge el global metan hub también tiene esta gran tarea de mitigar metano esta alianza de la filantropía tiene un gran impacto en la acción climática qué rol juega el global metan hub en la generación de información para el sector de residuos y por qué estos esfuerzos son tan relevantes para las metas que ustedes tienen ahí sí gracias Carolina y gracias y felicitaciones al bid cierto y a este tremendo equipo por lo que están haciendo porque realmente es un gran aporte como tú decías el global metan hub es un esfuerzo de la filantropía para apoyar cierto los avances y ojalá ir más allá del cumplimiento del plet de metano y por lo tanto trabajamos con los países que están adscritos al plet y también promovemos a los que no están adscritos para que se unan cierto a este esfuerzo a nivel global el 80% del financiamiento en el sector residuos va principalmente a incineración y a rellenos no necesariamente con captura de metano entonces tenemos un tremendo desafío y el desafío viene de los datos porque hablamos de metano nos contaba Daniel cierto el metano tiene 80 veces el poder de calentamiento global del CO2 en 20 años y por eso es que reducirlo es tan importante en esta década la siguiente y como decía Sergio en su presentación uno de los mensajes claves es que el sector residuo nos permite tener acciones de reducción de metano en el corto plazo y por eso es tan relevante cierto que estemos trabajando juntos una de las cosas importantes también cuando hablamos de residuo si bien estamos hablando de manejo estamos hablando también de prevenir la generación de los residuos cierto y ahí en lo que nos mostraban en esta plataforma cierto también tenemos indicadores de residuos sólidos municipales generados y ahí hay una tremenda oportunidad ustedes mencionaban el ODS cierto 11.5 y el 12.5 pero el 12.3 también es muy importante cierto que es la prevención así que eso tenemos ahí una tremenda oportunidad cuando hablamos del hub y de cuál es nuestro rol cierto en la información y en cómo mejorar cierto esta gestión nosotros tenemos cuatro pilares de actividad muy importante en nuestra teoría del cambio el primero tiene que ver con los datos la transparencia y el seguimiento y me voy a detener al tiro en ese el segundo tiene que ver con el apoyo en la política pública tanto a nivel nacional como subnacional que es clave cierto el apoyo en el diseño y en la elaboración de proyectos que trabajamos con distintas instituciones como reciclo orgánico cierto acá en latinoamérica y el aumentar y el enfocar el financiamiento en la reducción de metano cuando hablamos de datos transparencia y seguimiento les quiero contar también que el metano tiene otra particularidad cierto además de tener este poder de calentamiento global de 80 veces el CO2 podemos detectar las emisiones de metano a nivel satelital ya y ahí nosotros desde la filantropía cierto y en el apoyo al cumplimiento del global metamplet estamos haciendo un trabajo muy importante en monitorear las emisiones de metano a nivel satelital y los sectores que tienen más potencial porque se detectan desde el espacio cierto con esta tecnología son el sector energía y el sector recibo porque en el sector recibo tenemos unos hotspots muy importantes de emisiones de metano en los rellenos sanitarios entonces ¿qué estamos haciendo con eso? y por eso estamos tan felices cierto y contentos de colaborar con el BID es poder poner a disposición esa información para mejorar la data mejorar nuestros inventarios de emisiones que son lo que tenemos que reportar los distintos países en el contexto del acuerdo de París cierto y poder tener mejores datos de actividad y también mejores datos de factores de emisión ¿ya? esto es bien importante porque nos permite mostrar cierto cómo efectivamente está la línea base que es muy importante pero también cómo vamos disminuyendo entonces estas acciones cierto cuando nosotros buscamos tener datos buscamos tener mejor información es para tener acciones de mitigación es para poder reducir las emisiones y eso lo podemos ver cierto y se puede ver desde este monitoreo satelital y ahí tenemos casos bien exitosos tenemos algunos casos en California cierto que se han trabajado con distintas organizaciones como Carbon Mapper donde podemos ver cómo la disminución en las emisiones de metano que se pueden monitorear están muy relacionadas también con la disminución en los reclamos de las comunidades cierto porque sabemos y también está cierto dentro de esta plataforma que nos están mostrando la relación cierto con las comunidades y cómo avanzamos en esa línea para tener una mejor calidad de vida todos así que eso es un poco lo que nosotros avanzamos felices de estar colaborando y felices de seguir siendo parte del comité consultivo y de muchas iniciativas más que podamos tener con el banco muchas gracias gracias a ti por esa respuesta siento que estamos aprendiendo un montón sigo con Francisca la alianza del pacífico ha priorizado la corriente del plástico para su adecuada gestión y medición por qué y para qué nació esta iniciativa de medición de indicadores y economía circular de plásticos en los países de la alianza pacífico y qué información están ustedes midiendo muchas gracias agradezco al BID por la invitación es un placer estar con todos ustedes hoy día mi nombre es Francisca Farías trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y estamos involucrados aquí en el proyecto que está haciendo el BID con la alianza del pacífico ya antes y brevemente quería contarle para los que no conocen la alianza del pacífico es un acuerdo comercial ya entre cuatro países Colombia Chile Perú y México ya entonces en ese marco se ha generado desde hace un tiempo un espacio de colaboración subregional ya entonces se creó en 2016 se constituyó este grupo de Medio Ambiente y Crecimiento Verde y en 2019 lanzó a nivel presidencial una declaración que tenía que ver con economía circular y la gestión sostenible de plástico ya el año siguiente trabajó y adoptó una hoja de ruta ya empecemos con las acciones concretas ya y el 2021 se en alianza con el BID empezó a trabajar en este en este proyecto que es muy ambicioso y busca levantar la información los sistemas de información disponibles en estos cuatro países ya una identificación de actores por supuesto cuáles son cuáles son las brechas de información porque eso no lo he escuchado hasta ahora y me parece trascendental o sea el identificar las brechas y el ir avanzando en disminuir esas brechas va a permitir ir comparando el desempeño de los países en materia de gestión de residuos va a empezar se van a poder identificar también las mejores prácticas para alentar la colaboración la colaboración entre pares para que nadie se quede atrás y avancemos todos juntos ya en ese sentido bueno estamos muy contentos con esta iniciativa me gustó mucho escuchar el primer panel y poder profundizar un poquito en cómo se está conformando cómo se está construyendo este hub me parece una iniciativa muy útil llega en el mejor momento y varios colegas lo mencionaron agradezco también a Sergio Campos y a el colega de Penuma que también mencionó este gran y primer tratado internacional regional que es el Acuerdo Escazú que busca subir los estándares en materia de acceso a la información de democratizar la información como dijo la colega brasileña muy importante pero además la información te va a servir para mejorar tu desempeño para mejorar la toma de decisiones basada en ciencia basada en datos y eso es súper importante tenerlo en cuenta así que para que sepan que este hub también está apoyando a los países de la región que hasta ahora bueno de los 33 países de la región 15 han ratificado este acuerdo Escazú y eso bueno está ingresando ya entonces para que sepan que también está aportando a la implementación cabal de este acuerdo en los países y mientras escuchaba a los colegas se me vinieron varias ideas porque siempre hablaron de la importancia de conectarnos ¿cierto? conectarnos con el resto del mundo el resto de los actores que está trabajando en esta materia entonces me acordé de inmediato de la OSD ya que es una organización que ya integra a cuatro países de nuestra región ya Perú está en el proceso de entrar pero entonces ya integra y esta organización trabaja fuertemente con información o sea es un trabajo paralelo en cuanto a estandarizar a llegar a las mejores políticas públicas pero trabaja de manera paralela en el levantamiento de información en la disminución de brechas porque ellos trabajan comparando información comparando el desempeño de los países entonces yo creo que es ahí donde también sería súper interesante ir a buscar esos aliados para que esta información pueda recaer en esta plataforma que me parece fantástica además es muy rigurosa me gusta también que finalmente es como un repositorio de información porque vincula todo lo que están haciendo a nivel nacional los distintos países entonces podemos rápidamente ver qué se está haciendo qué se está haciendo mejor o qué errores hemos cometido entonces poder aprender de esos errores y avanzar todos juntos también me parece súper relevante y no se ha comentado pero seguramente lo tienen identificado va a ser súper importante saber quién está usando el hub quién está usando esta fuente de información quién cómo y para qué eso va a ser súper interesante para promover que los países quieran estar me gustó mucho ver a los países cuya información no está entonces que están en negrito entonces alienta a los países a estar porque no estoy quiero estar y claro y permite que los países mismos se midan oye cómo estoy oye aquí falta algo importante y ustedes no lo han considerado entonces generar ese vínculo con los gobiernos para que acompañen este proceso alimenten la plataforma y se convierta en nuestra gran plataforma de intercambio de información eso me quiero detener por ahí por ahora pero de verdad felicitaciones por el trabajo y nos ponemos a disposición por supuesto de trabajar tanto en el marco de la alianza del pacífico como el resto de la región por supuesto gracias Francisca también por recordarnos la importancia de estas alianzas entre países que ustedes manejan y que seguramente muchos más países con el hub van a poder aprovechar y vincularse sigo con Pablo Alarcón como les comentaba Pablo ha sido el consultor líder que ha llevado a cabo la evaluación regional de este hub de residuos y economía circular quería preguntarte Pablo frente a las experiencias y trabajo que ha realizado cuáles son las oportunidades que trae el hub en términos de avance en la disponibilidad de información que tú has encontrado más relevante y qué mensajes iniciales has identificado con el hub para la región sí muchas gracias Carolina un gusto saludarles a todos yo quisiera empezar señalando que en octubre del año pasado justamente en este mismo edificio yo dije que iba a haber un antes y un después del lanzamiento del hub de economía circular y residuos sólidos y hoy estoy convencido de ello hoy que estamos reunidos en esta sala han sido como bien señaló Magda aproximadamente tres años de un trabajo muy ardo liderados por un equipo integrado por Magda Correal por Alfredo Rimm por Carolina Piamonte acompañados por representantes de distintas oficinas nacionales de estadística de instancias sectoriales así como por nuestros consultores regionales que también quiero reconocerlos son aquellos consultores que hicieron esta labor de levantamiento de datos para construir la línea base así que agradezco a Linda Brokers a Lourdes Durón a Guillermo González y a Carlos Zagasti que participaron también en este proceso tres años prácticamente de mucho esfuerzo que nos llevaron inicialmente a investigar y profundizar en los sistemas de información de gestión de residuos que existen hoy a nivel mundial para comprenderlos y a partir de ello construir y diseñar el hub de residuos especificando puntualmente los procesos que lo integran y los distintos componentes a través del manual que bien Magda ha señalado que permiten recopilar la información validar la información y publicarla y sobre todo fundamental estos metadatos alrededor de los indicadores que ustedes han visto y que son los indicadores de interés esa base de información primero la investigación del entorno luego el diseño nos permitió inicialmente construir lo que denominamos el diagnóstico la disponibilidad de información que existe en la región respecto a este sector y posteriormente a través de los consultores regionales que he mencionado integrar todos los datos para poder ir constituyendo la base de datos o la línea base que como bien se ha señalado previamente tiene como principal cualidad la trazabilidad de dónde vienen los datos cuál es el origen cuáles son las fuentes para que todos ustedes lo puedan descargar desde el hub de residuos y lo puedan revisar y a partir de ese momento y con todos estos antecedentes es que por último es que desarrollamos y diseñamos la evaluación del estado de la gestión de los residuos sólidos municipales para el año 2021 en América Latina y el Caribe ¿qué les puedo decir en este punto? que digamos es la cúspide de este esfuerzo sostenido que ha tenido lugar durante tres años hoy puedo afirmar que efectivamente existe una correlación entre la disponibilidad de la información y la calidad de la gestión de los residuos sólidos municipales esa es la piedra angular de nuestro planteamiento pero digamos también podría decir que es el primer espejo en el que nos vemos reflejados como sector pero es una imagen perfectible este no es el final del camino es el comienzo del andar con el cual queremos continuar avanzando ¿y cómo pensamos continuar avanzando? el hub de residuos fue diseñado para evolucionar en el tiempo para actualizarse está construido y constituido tanto por un manual operativo una línea base un diagnóstico un portal que es lo que ustedes han visto el día de hoy y una evaluación regional la primera evaluación regional realizada con base en esta metodología y queremos continuar periódicamente actualizando y es aquí donde vienen las oportunidades y retomo varios de los comentarios y de las aseveraciones que previamente se han señalado ¿dónde están esas oportunidades? ¿cómo vamos a minimizar ese flujo de materiales que hoy está siendo vertido al medio ambiente? ¿cómo vamos a incrementar este porcentaje de residuos que el día de hoy están siendo aprovechados principalmente a través de reciclaje a través de compostaje pero también a través de coprocesamiento? ¿de qué manera vamos a mitigar las emisiones de metano que como se ha señalado en este panel son el principal gas de efecto invernadero que aporta el sector y que tendría un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático en el muy corto plazo? ¿de qué manera vamos a hacer visibles esos miles de empleos de nuestros recicladores de base que diariamente recolectan materiales valorizables en la región y que hoy no están visualizados? Los necesitamos conocer y por último ¿de qué manera los datos también pueden aportar en la sostenibilidad financiera a largo plazo de la gestión de los residuos sólidos? Aquí es donde yo hago una invitación a los países a los participantes el día que el día de hoy nos acompañan en este encuentro a involucrarse en las siguientes fases del hub de residuos y de economía circular hay que actualizar LEVAL hay que ponernos de acuerdo de qué manera vamos a coordinarnos para dar continuidad y sobre todo invitarlos a participar en la comunidad de práctica compartamos experiencias compartamos conocimiento conozcámonos entendámonos de tal manera y con esto voy a utilizar la frase adelantándome a la manera en que concluye nuestra EVAL de tal manera que podamos medir para avanzar y para trascender en la gestión integral de los residuos sólidos municipales de América Latina y el Caribe muchas gracias gracias Pablo bueno sigo con Pablo Moreno que nos acompaña de forma virtual Pablo una de las tareas apremiantes del hub es vincular los datos de nivel nacional a nivel local con la labor que hacen los operadores en territorio como decía Sergio en el sector de residuos los operadores son claves tanto para la prestación pero también para la recopilación de estos datos quisiera preguntarte cómo la información recopilada del hub de residuos y economía circular puede ayudar a mejorar la gestión en los municipios y los operadores y qué datos y qué beneficios han encontrado ustedes que les sirve a nivel local muchas gracias un saludo cordial a todos gracias por la invitación en efecto nosotros hemos visto con gran satisfacción con gran oportunidad este intercambio de datos y para nosotros y personalmente que ya llevo 12 años manejando temas de residuos de diferentes empresas ha sido primordial el poder contar con indicadores que nos permitan tener esta suerte de medir lo que hacemos de controlar lo que hacemos y sobre todo de mejorar la calidad y la prestación del servicio en torno a la gestión de aseo nosotros como empresa somos la empresa de aseo la empresa pública el aseo del cantón Rumiñago es un cantón que está incrustado en Quito hay algunos sectores en los que una calle le corresponde a Quito y digamos la otra vereda nos corresponde a nosotros como Rumiñago entonces eso hace que nosotros para garantizar una adecuada prestación del servicio incorporemos esta suerte de transformación digital donde hemos emprendido muchas acciones muy interesantes nosotros tenemos un modelo de recolección contenerizado tenemos contenedores distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de 2.400 metros mediante recolectoras de carga lateral entonces procesamos diariamente un volumen de información importante y todo esto confluye y nos ha permitido articularnos de forma ordenada a los indicadores del hub de residuos sólidos y esto nos permite tener una perspectiva y un enfoque más global y general sobre los detalles por ejemplo de la producción per cápita de residuos normalmente estos son ejercicios que se los hace y se los tiene como datos pero al tenerlo como indicador eso permite tener un análisis de la evolución del mismo entonces y sobre la base de esta variación de los números ya en el transcurrir en los diferentes periodos también nos permite a nosotros tener un indicio de poder tomar decisiones oportunas sobre la base de datos y es importante resaltar el hub de residuos y el portal como lo vimos y lo presentó de manera expedita Magda es una fuente de datos importante el cual nos permite tener este benchmarking y esta suerte de poder compararnos con otros países de la región y saber en qué tan alineados o estamos encaminados para poder ir cristalizando ciertos objetivos que nos permitan ampliar aspectos de recuperación de materiales por ejemplo nosotros en el año 2021 llegamos a hacer una recolección diferenciada en la cual superamos y llegamos al 350% de lo que hicimos del año anterior y esto fue producto de aplicación de tecnología entonces nosotros empezamos a poner códigos QR a cada vecino que nos entrega el material reciclable el momento que nos entregaba el material nosotros lo pesamos obviamente hacemos una verificación visual de que en efecto corresponda a residuos reciclables lo pesamos y el técnico tiene una aplicación en la cual registra el dato que el vecino le está entregando entonces tenemos una data que nos permite saber cuánto material reciclable nos está entregando a cada vecino y lo que queremos hacer es una suerte de poder retribuir y compensar de alguna manera ese ejercicio que está haciendo el ciudadano hemos trabajado bastante en temas de capacitación porque creemos que la capacitación al menos en nuestra población es fundamental y permanente es decir no toda la ciudadanía está conectada con una cultura del aseo con una cultura del reciclaje y no le impiden toda la importancia que existe detrás de ser responsable con el residuo que generamos entonces eso ha sido fundamental estamos también incorporando un modelo de reciclaje inclusivo donde todo el material que captamos por los diferentes canales de recolección diferenciada pueda ser de alguna manera un ingreso económico para familias que como sabemos son descasos recursos y que se dedican a esta labor y que nosotros como empresas de aseo tenemos que dignificar y dar condiciones adecuadas para que esta labor se desarrolle adecuadamente entonces es una suerte de incorporar tecnología en favor de tener datos y que estos datos nos permitan articular mejores y mejorar la calidad del servicio que nosotros ofrecemos en términos de tecnología hemos hecho bastantes avances y lo hemos manejado de tal forma que la información desde la fuente ya ingrese con una suerte de validación y que la lógica de estas herramientas el lenguaje de programación de estas herramientas nos permitan ya tener una validación inicial porque normalmente ¿qué es lo que pasaba? las rutas de recolección o la información que se manejaba en recolección se manejaban en formatos físicos estos formatos físicos luego eran de alguna manera transformados a las diferentes plataformas pero esta suerte de modelar todos estos datos generaba muchos retazos mucho riesgo de que la información en el camino se pueda ver alterada o con errores entonces con todas las aplicaciones que ahorita tenemos la información se captura desde la fuente con nuestro personal de recolección y directamente esto ya nos permite tener indicadores entonces nosotros poder acoplarnos a los indicadores del hub nos ha permitido tener un enfoque que nos visualiza y nos permite identificar por ejemplo niveles de cobertura a nivel de hogares es decir de todos los suministros los hogares a los que yo tengo que brindar el servicio a cuantos no llego entonces es un indicador importante porque si todas las personas que en su tasa de recolección cancelan por el servicio nosotros como empresa tenemos que hacer todo lo posible por brindarles el servicio de calidad que corresponda entonces en ese marco para nosotros ha sido fundamental el poder contar con este apoyo del hub y tener esta suerte de espacios como este donde podemos conocer y compartir con otros profesionales con otros colegas para no empezar de cero nosotros ahorita estamos viviendo una suerte de cambio de administración municipal y lo que queremos es que las nuevas autoridades que van a enfrentar los retos del aseo público puedan iniciar sobre la base de temas reales y no como decimos acá tratar de inventarse el agua tibia cuando ya existe un avance importante eso por el momento muchísimas gracias por la pregunta muchas gracias Pablo me gustaría entonces invitar a si alguien el del público tiene presencial tiene alguna pregunta para los panelistas veo que Diego Coaleda del DANE quiere nos dices a qué panelista por favor gracias mi pregunta es para Francisca primero felicitarte por este gran desarrollo de la alianza al pacífico pero quisiera que nos cuentes un poco sobre las experiencias aprendidas al respecto del proyecto y en el corto plazo qué acciones tenemos para implementar respecto al proyecto muchas gracias por la pregunta mira la verdad y siento que están pasando muchas cosas de manera paralela entonces también no es tan fácil como empezar como a decir ok vamos a alimentar vamos a alimentarnos con todos estos procesos y vamos a alimentar con este proyecto todos los distintos procesos pero estamos en ello porque nos toca mucho en el servicio público en la región que somos los mismos y ahí tenemos muchas líneas de trabajo paralelas entonces estoy pensando en que por ejemplo Chile ha desarrollado en el último en el último los últimos años mucha política pública en esta materia ya partiendo por la ley de responsabilidad extendida al productor el fomento de la gestión de residuos y el reciclaje ya que es una es una tarea titánica porque de hecho se auto impuso seis productos prioritarios y recién estamos trabajando avanzando hacia el reglamento de medición de cuánto se produce y de la valorización revisando qué capacidad instalada tenemos para esa valorización teniendo en cuenta el convenio de Asilea que impide los movimientos transfronterizos de residuos o sea siempre hay como muchas aristas que abordar entonces ahí tenemos seis productos prioritarios y vamos recién creo que en el tercero que es envases y embalajes y avanzando hacia neumáticos por ejemplo entonces ahí siento que el hub puede ayudarnos en la implementación de política pública tenemos otras políticas públicas de distintos niveles por ejemplo porque esa es una ley una ley del Estado entonces tenemos política pública como la hoja de ruta hacia la economía circular que también contempla temas tan importantes como la gestión de los residuos la concientización el trabajo con los actores locales y el impacto real en el territorio tenemos también hay iniciativas internacionales como el HAC ¿cierto? esta coalición de alta ambición en materia de plástico que finalmente tiene el foco en reducir la contaminación por plástico tenemos esta negociación en marcha de este futuro tratado internacional en materia de contaminación por plástico incluyendo el medio marino donde también están etapas preliminares pero también son procesos que hay que estar mirando porque finalmente siento que este hub puede apoyar a los países de la región en la implementación de los AMUMA ¿cierto? de los acuerdos multilaterales internacionales de los que se ha hecho parte siento que ese puede ser el foco ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es tu alcance? ok ayudemos a los países a implementar estos acuerdos si no, no sirven de nada son letra muerta igual que las normativas que uno levanta a nivel nacional ¿cierto? entonces eso y las lecciones aprendía bueno como siempre o sea el trabajo en equipo no es fácil no es fácil coordinar a nivel nacional en materia de residuos son muchísimos son múltiples los actores bueno en materia de cambio climático peor entonces son múltiples actores a nivel nacional ¿cómo uno facilita los espacios? ¿cierto? de integración de todas las voces qué sé yo entonces imagínate ya cuatro países cada uno con sus sistemas cada uno con sus avances cada uno con su institucionalidad entonces no es fácil pero eso no no debe impedir avanzar la colaboración sigue siendo el instrumento para que para que los países avancen de manera conjunta de manera mancomunada entonces y por eso el llamado siempre es buscar hacer sinergia hay que hacer sinergia es mejor tener toda la palestra abrumarse con todo lo que hay mejor y además estos espacios como decía el colega Pablo Moreno este esta comunidad de práctica este espacio de intercambio es lo que hace más rica la colaboración así que eso gracias Francisca Sergio algunos comentarios este bueno Daniel excelente la colaboración con ustedes nos encantaría profundizar temas de innovación porque lo que es captura de metano la tecnología que se utiliza en la región este estoy seguro que hay otra hay más tecnología que se puede utilizar que nos puede ayudar a cerrar esa brecha entonces realmente interesados en continuar colaborando con ustedes y después bueno con Francisca estamos trabajando ya con la con la OSD justamente en economía circular no tanto en residuos sólidos pero es el próximo capítulo que vamos a entender y en lo que es la alianza del pacífico los países los presidentes de los países en el pasado le pidieron le pidieron al banco que apoye haciendo la hoja de ruta precisamente de todo lo que es plástico entonces estamos trabajando con ellos en eso y esperamos poder continuar trabajando trabajando en eso igual en una de las de los marcos normativos este que más se ha movido últimamente ha sido el de Chile en el cual hemos estado trabajando mucho con ustedes eso gracias no sé si presencial hay alguna otra pregunta virtual tengo un montón para repartir bueno empecemos con Daniel preguntan cuál es el rol del sector privado en la reducción de generación de metano y de los gobiernos hay ejemplos como de casos que si algún país o alguna empresa quiere vincularse puede acceder donde está toda esa información gracias entonces la pregunta es sobre el sector privado y los gobiernos y es una buena pregunta tenemos 150 gobiernos que participan en esta promesa de global en el sector privado a nivel de actividades individuales hay empresas individuales que están haciendo cosas vemos mucha oportunidad y acogeríamos con mucho agrado sugerencias organizaciones que pueden pensar en la disposición de alimentos productos orgánicos particularmente las empresas que trabajan en la recolección de este tipo de residuos también financiamiento un entorno de políticas por ejemplo que permiten la inversión pero como vincular a los gobiernos no solo nacionales sino locales con el sector privado para movilizar el financiamiento en la escala para atacar esa parte de la situación entonces no es una respuesta muy precisa pero veo oportunidades para usar los cimientos ya establecidos en el marco del hub como un punto de convergencia para muchas de las relaciones también me gustaría compartir una oportunidad que nos gustaría explorar es al examinar el hub en donde se encuentran los elementos de metano ahora y donde podrían estar en el futuro por ejemplo en el marco del tratado sobre residuos plásticos como el hub podría servir de recurso y un espacio para la región para aprovechar la información que ya está disponible la información que se podría incorporar bueno también en el sector de residuos en particular el éxito en el cop venidero una de las formas de ver éxito es el número de gobiernos como Chile que se presentan políticas nacionales que ayuden a avanzar la conversación y los resultados y la presentación de Magda me inspiró en esto del seguimiento de las normas si esta funcionalidad se puede podría aplicar a los reglamentos y las políticas en la intersección con el metano para ver a los gobiernos nacionales y locales que sumen un papel de liderazgo en la gestión de residuos sólidos y el metano Estados Unidos México y Canadá estamos trabajando en esto Chile también si los países podrían unirse para avanzar la política pública sería un paso importante hacia adelante en un sistema que está empezando no como informe sino como sistema interactivo pero que de aquí en adelante módulos líneas temas de interés estamos totalmente desde el banco pues ya con el pledge con el global metan hub tratando de darle esta visibilidad al metano que entendemos que en el momento no es tan claro para muchos actores el por qué entonces sí totalmente de acuerdo con tu respuesta Carolina una pregunta súper específica me preguntan las emisiones de incineración a las que te referías a quema no regulada o también a pirólisis en hornos hacen parte de las emisiones que tú decías que en el sector de residuos es tan claro que hay de incineración qué ejemplos hay de esto o qué soluciones no no estoy segura si entiendo bien la pregunta porque cuando vemos las emisiones de incineración son emisiones de CO2 ¿cierto? entonces no son emisiones que también se pueden detectar del satélite pero es mucho más claro las emisiones de metano efectivamente que uno puede ver una pluma de emisiones de metano entonces es muy claro verlo y ahí y me voy a ir un poquito como en esa misma línea a lo clave de la colaboración ¿cierto? porque no sacamos nada con tener datos por tener datos la gracia de lo que están lanzando hoy día cierto es este hub que es este esfuerzo que decíamos que es mucho más difícil pero que permite articular y permite tener indicadores y ahí contarles también que en paralelo nosotros y ya en coordinación ¿cierto? con ustedes estamos trabajando en un Waste Methane Assessment Platform que lo que va a ser es una plataforma para poder en el fondo visibilizar y monitorear las emisiones de metano no sé qué no importa mi teléfono las emisiones de metano a nivel global ¿cierto? y eso tiene una directa relación con la plataforma que están lanzando hoy día ¿cierto? con este hub de datos que tienen mucho más información de residuos pero el poder ver las emisiones de metano ¿cierto? y el poder una de las gracias de poder monitorearlas de esta manera es que no necesariamente tenemos que esperar a los inventarios ¿cierto? que salen cada uno o cada dos años sino que podemos ver qué es lo que está pasando y dónde estamos teniendo estos puntos de emisión de metano para poder gestionarlo y tener mejores respuestas ¿cierto? porque los datos lo que nos tienen que permitir es tener indicadores para tener mejores metas para lograr los compromisos que tenemos ¿cierto? el sector residuos tiene una tremenda oportunidad y yo creo que Latinoamérica con iniciativas como las que está haciendo el BID tiene una tremenda oportunidad para transformarse ojalá en un ejemplo en los esfuerzos que tenemos que hacer a nivel global en la reducción de emisiones de metano en el sector residuos ¿cierto? acá nos contaban ¿cierto? que tenemos 4% recién de reciclaje en la región si logramos mostrar cómo eso va cambiando y además permite reducir las emisiones de metano pues bien se puede convertir ¿cierto? Latinoamérica en un tremendo actor y que esto sea una oportunidad no este problema ¿cierto? que estamos viendo ahora así que eso también creo que es muy relevante de lo que estamos haciendo hoy día claro y ahí también nace todo este tema los big emiters y de poder encontrar esos puntos que si sabemos inmediatamente pues las políticas y los proyectos pueden ir súper direccionados a estas soluciones Francisca esta es para ti me preguntan si se pueden sumar otros países a la alianza del pacífico y cómo se podrían articular otros gobiernos a esta reducción de plástico este proyecto que ustedes están manejando sin ir más lejos bueno hubo hace unos años hay países observadores del pacífico y hay países que han querido asociarse y el proceso no fue muy fructífero pero en su momento pero eran países no de la región sino que del resto del continente pero ahora creo que Ecuador ya completó el proceso para sumarse a esta alianza del pacífico entonces por supuesto que el primer el primer paso era empezar a invitarlo a participar y a beneficiarse de los proyectos que estábamos levantando pero hay un la colaboración tiene múltiples formas ya lo sabemos y o sea no hay impedimentos para avanzar de manera bilateral con los países que estén interesados aquí bueno siempre los proyectos ojo también que los proyectos tienen alcances y recursos limitados y que no duran para siempre lamentablemente entonces hay que ir viendo es como lo veo como ir viendo oportunidad a oportunidad ir viendo el caso a caso pero de manera bilateral o sea siempre podemos podemos ofrecer la experiencia chilena las lecciones aprendidas chilenas por poder trabajar con el resto de la región y teniendo como marco no nos olvidemos de verdad el Acuerdo Escazú y ojo que el Acuerdo Escazú también tiene una plataforma tiene un observatorio de cómo los países de la región están avanzando independiente que hayan ratificado o no el acuerdo porque recuerden que podemos participar como observadores cómo hemos avanzado cómo hemos avanzado las distintas aristas acceso a la información participación y justicia en asuntos ambientales entonces ahí también voy a tratar de buscar eso para ver cómo cómo nos vinculamos para que ellos sepan que está este hub y al revés para que ustedes quizás también se puedan alimentar de información que se está levantando y que quizás no la han mapeado así que eso ahí sí una invitación abierta a colaborar igual conocen a todos los panelistas y las entidades de las que trabajan así que Chile con su experiencia en legislación también el gobierno que se quiera acercar a ustedes también como dices una relación bilateral está abierto para Pablo Alarcón tengo dos preguntas que en realidad van muy de la mano la primera es cómo se espera tener esa interoperatividad de los sistemas de información que tiene cada país para poder unirse al hub por un lado y cómo hacen para poder filtrar esa calidad y esa diferencia tal vez de nombres o de enfoques que tiene cada país cuando recopila información en residuos Muy buenas preguntas en el primer caso lo que yo diría es que justamente es la forma en que está construida la base de datos la que permitirá y los contactos y los puntos focales que tenemos con las oficinas nacionales de estadística y las instancias sectoriales en algunos casos de medio ambiente y en otros ministerios de salud por ejemplo son las que permitirán ir avanzando en esa recopilación y actualización de la información ahora el proceso de la valoración de la calidad de la información está sustentado en el manual que hemos construido precisamente con ese propósito que establece los procedimientos y los lineamientos que permitirán justamente ir evaluando paulatinamente conforme vayamos actualizando cada caso y en cuanto a la nomenclatura que ese fue uno de los grandes retos durante el proceso de diseño y que sobre todo sustentamos en el diagnóstico la disponibilidad de información para hacer un análisis con respecto a lo que ya existía como punto de partida y luego ir migrando y no al revés tratar de imponer una visión y obligar a todo mundo a alinearse entonces nuestros metadatos diría yo que son estas fichas técnicas de los indicadores son consistentes con la información que el día de hoy están publicando los países a través de sus oficinas nacionales de estadística y de sus instancias sectoriales entonces son los metadatos y como están construidos los que permiten garantizar la consistencia y el alineamiento en cuanto a la nomenclatura y finalmente yo creo que esto fue muy claro para ustedes comparado con otros sistemas pues es una perspectiva minimalista son un cierto número acotado de indicadores justamente de tal forma que se facilite esta recopilación validación y publicación de información Gracias Pablo y como mencionabas el tema de estar totalmente en contacto con los países con este comité consultivo que explicamos es clave para tener esta operatividad entre todos y pues la gobernanza que va a continuar tengo una última pregunta para Pablo Moreno está de forma virtual Pablo nos preguntan si un operador quiere empezar a recopilar esa información y esos datos no ha empezado el ejercicio como tal vez ustedes van tan avanzados ¿qué pasos iniciales tú recomendarías? ¿cuál es ese punto de partida para un operador que hoy quiere empezar esta labor? Claro bueno supone un reto interesante porque es un cambio de cultura de todos los actores relacionados pero siempre que exista la disposición digamos y las voluntades de todos los actores yo creo que eso marca la diferencia entre poder lograr y hacer cambios radicales en este marco yo creo que como primer paso para poder hacer en efecto una aplicación real de una suerte de implementar tecnología y que resulte y que brinde ventajas que haga más eficiente el proceso que no lo entorpezca porque también he visto que hay veces desarrollos y sistemas que son tan complejos de usar que la gente los termina desechando y regresan a los modelos de papel entonces las tecnologías tienen que ser amigables tienen que ser intuitivas tienen que ser fácil de usar para que la gente que es digamos del nivel operativo quien alimenta la información lo pueda hacer de manera fácil entonces yo creo que el primer paso debe arrancar por tener claridad sobre cómo está el proceso cómo es mi proceso de gestión en toda la cadena de la parte operativa es decir desde que sale el recolector ejecuta su microruta todo el recorrido la parte geográfica todo lo que tiene que ver con la cadena de recolección entonces cuando yo tengo claridad en el proceso la idea es que el sistema que vaya a implementar pueda estar alineado a ese proceso de tal forma que me permita materializar y capitalizar de buena manera el proceso entonces si es que yo por ejemplo ya tengo avanzado un tema donde manualmente la gente ya está acostumbrado a registrar esa información hacer el cambio para que ya no se registre el papel sino que se registre de alguna app es un tema bastante avanzado yo siempre digo que aquella persona que tiene capacidad de manejar WhatsApp tiene capacidad de utilizar cualquier tipo de estas herramientas porque en nuestro caso tenemos herramientas que son bastante intuitivas y hay que entender que el personal que se dedica como conductor operador de un recolector o como ayudante normalmente ya maneja un smartphone o un dispositivo de estas naturales entonces se le hace bastante fácil poder incorporar los datos entonces la aplicación también tiene que guiar para que se autoproteja de algún ingreso de información errónea entonces yo creo que con todos estos elementos se hace propicio el poder dar el salto a una aplicación de tecnologías digitales que nos permitan medir para controlar y controlar para mejorar Muchas gracias Pablo así pues con esta última pregunta agradezco a todos los panelistas que participaron a las personas que están acá presencial con nosotros y de forma virtual yo solo concluiría un poco Manuela en el primer panel concluyó de la relevancia de los datos y creo que ese gran mensaje del segundo panel es tal vez la relevancia de los aliados que estamos todos con este mismo objetivo que el Hub se vuelve ese punto de partida de sistema para la información que están todos invitados los distintos gobiernos los actores privados la filantropía a ser parte del Hub a poner su información de forma más centralizada accesible para todos y con eso pensaría que podemos terminar gracias Listo avanzamos con la agenda entonces primero esta mañana ha sido de mucho aprendizaje en los dos paneles agradecemos a la audiencia tanto virtual como presencial por todos sus aportes un aplauso para el panel que acaba de pasar en este momento nos vamos acercando ya al momento final de nuestro evento agradecemos toda esa atención prestada y ahora es un honor para mí invitar a alguien muy especial para ofrecer las palabras de cierre es el señor Ariel Yepes gerente del sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo quien nos brindará unas palabras acerca de este proyecto y muchas gracias bueno a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy de manera física y de manera virtual para mí bueno es un privilegio realmente estar participando en este evento porque hemos estado haciendo un esfuerzo ya de algún tiempo atrás ahora en la preparación de bases de datos que nos permitan no solo al interior del banco tener mejor información acerca de lo que hacemos y de los sectores donde estamos sino también de proveer con mejor información y más herramientas a los tomadores de decisiones para que tomen esas decisiones de manera más certera con muy buenas prácticas y para hacer una buena gestión de la administración pública particularmente en este tema pues bueno también es fundamental tener buena información creo que empezar a trabajar en esta agenda no solo nos permite complementar todos los otros esfuerzos que hemos venido haciendo dentro de el Banco Interamericano de Desarrollo y particularmente en la Gerencia de Infraestructura y Energía de poder recopilar fuentes de información que nos permitan tener una mejor idea de los sectores en los que trabajamos y entre ellos puedo enumerar el trabajo que se ha hecho en el Hub de Energía el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento y el Observatorio de Movilidad Urbana y bueno ahora se suma a esto este nuevo Hub de Residuos y Economía Circular como parte de una labor de esfuerzos de grupo de los diferentes gobiernos que están participando a través de sus oficinas estadísticas y entidades sectoriales que van a liderar sin duda los procesos de gestión de la información sobre residuos y economía circular pero quiero agradecer en particular a la Secretaría de Medio Ambiente Urbano de Brasil al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI de México el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colombia Eurostat de la Unión Europea y a la Municipalidad de Rumiñaui en el Ecuador lo dije bien que hoy nos acompañaron y socializaron sus experiencias bueno en la gestión de esta información una de las estrategias más críticas que tiene el banco pues es poder desarrollar esa información para reitero tomar una buena una buena forma de para hacer una buena gestión en la toma de decisiones así mismo también resalto el esfuerzo conjunto de otras instituciones socias que bueno nos apoyan en este gran esfuerzo de manera financiera o también técnicamente resaltando en esta ocasión el trabajo articulado en el programa de la ONU para el medio ambiente como primer socio al igual que el Global Methane Pledge and el Global Methane Hub y la alianza del Pacífico con quienes trabajamos de forma colaborativa en temas como la mitigación de gases de metano y la gestión sostenible de plásticos el esfuerzo que estamos empezando ahora también es una invitación que hacemos para poder colaborar con otros países de la región para hacer más rica esta base de datos porque entre más información tengamos nos permite tener acceso a mejores prácticas mejores ideas de cómo se hace la gestión de este tipo de recursos en otras en otras economías en otras ciudades y cómo podemos adoptar esas buenas prácticas para poder hacer buena gestión de los residuos sólidos y facilitar una economía circular en América Latina y el Caribe invito a todos los colegas del banco y también a todos los colegas que nos están viendo a través de esta transmisión virtual a que utilicen esta nueva herramienta para poder hacer análisis para poder hacer gestión de política y para poder tomar o acompañar buenas decisiones dentro de la región y también invito a las personas que nos acompañaron hoy de manera presencial o a través del Zoom a que naveguen y aprovechen el hub de residuos sólidos y economía circular y quiero hacer tres reflexiones genéricas que de alguna forma resumen algunos de los puntos que se comentaron el día de hoy y que a mí me dejaron realmente alarmado el primero que me llamó mucho la atención es bueno que en 2021 en América Latina y el Caribe aproximadamente 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales se deshicieron de esos 231 230 millones de toneladas de residuos prácticamente 51% de ellos se enviaron de manera inadecuada al medio ambiente eso es realmente alarmante solo el 4% se aprovecharon de estos residuos municipales y el 45% se depositaron en rellenos sanitarios entonces si vemos la cifra para términos prácticos de acuerdo a esta información solo el 4% fue reutilizada de diferentes formas pero es prácticamente nada respecto del potencial que hay en este tipo de recursos para poder hacer una mejor gestión de los recursos de los residuos sólidos el segundo es que hoy en día bueno se celebra el día internacional del reciclaje y estos datos nos hacen muy conscientes sobre la creciente necesidad no solo de brindar acceso universal a los servicios sino también acelerar la circularidad del sector esto es muy importante porque también va a tener efectos sobre los otros sectores de infraestructura en los que trabajamos y esto sin duda va a evitar la disposición de residuos en nuestros ríos en nuestros mares en los ecosistemas en general va a tener un efecto más positivo en el medio ambiente entonces cualquier cosa que hagamos en un buen uso y gestión de los recursos sólidos va a tener un efecto positivo sobre las economías de la región y bueno para lograr esa transformación y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es necesario contar con datos y estadísticas que permitan evidenciar el impacto de nuestras acciones y también que nos ayuden a definir políticas que hagan una mejor gestión de estos recursos y que nos permitan implementar mejores prácticas y aprender de esas mejores prácticas para diseminarlas en la región a través de leyes regulaciones o ejecución pública por eso es tan importante y creo que este es un paso inicial muy importante para avanzar en esa agenda la de hacer una mejor gestión de los recursos sólidos en toda la región el banco como principal socio financiero en la región bueno pues va a estar listo siempre para acompañar a todos los países en el uso y gestión de estos recursos sólidos y también a través del hub de residuos sólidos y economía circular como aliado a poder acompañar a una mejor toma de decisiones de los hacedores de política en toda Latinoamérica y el Caribe para mí sin duda es un orgullo formar parte de este inicio en este gran trabajo que es un trabajo seminal en algo que esperamos que se convierta en una realidad muy efectiva para el trabajo que hacemos en toda Latinoamérica y el Caribe y cuenten siempre con el apoyo del banco del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer esa buena gestión y para hacer más rica esta base de datos que nos va a ayudar a en toda Latinoamérica y el Caribe adoptar buenas prácticas y aprender sobre todo de cómo se tiene que hacer el mejor uso y gestión de los recursos sólidos muchas gracias y a nuestros exponentes y a contribuyentes también a la gestión de este hub un agradecimiento muy grande por acompañarnos en ello muy amables bueno aquí les vamos a compartir nuestra herramienta pueden escanear el código QR para que ustedes empiecen un poco a navegar en nuestra plataforma web y queremos cerrar este evento muy enriquecedor con mucho aprendizaje con mucho compromiso que es lo más importante dejándoles esta frase que nos inspira que es únete al hub y construyamos juntos una gestión sostenible de residuos y economía circular basada en datos muchas gracias ha sido un gusto para mí ser su maestra de ceremonias del día de hoy hasta luego gracias perdón tengo otro anuncio en la parte de atrás tenemos un almuerzo para que por favor nos acompañen y compartamos el día de hoy todos este gran lanzamiento gracias gracias